¿Qué tal amigos? Mi nombre es Darrell Wilson y hoy les enseñaré a usar el plugin de WooCommerce para construir sus sitios de e-commerce con WordPress. El plugin de WooCommerce es gratuito y te permite tomar tu sitio web aburrido y convertirlo en un sitio de e-commerce totalmente funcional. Con WooCommerce puedes crear también productos, aceptar varios pagos con tarjetas de crédito, establecer tu tarifa de envío y también puedes automatizar los impuestos para hacer las cosas muy fáciles. También puedes crear cupones de descuento para tus clientes y darles algún descuento para tus productos. Hablaré de cada opción de WooCommerce, así que para el final de este video serás un experto en e-commerce. Veamos de lo que hablaremos en el video de hoy. Primero te enseñaré a obtener tu dominio y hosting para crear tu sitio de e-commerce. Además tengo un descuento exclusivo para ti que te permitirá hospedar tu tienda por tan solo 3 dólares por mes. Luego te enseñaré a instalar WordPress en tu sitio web, cosa que es muy sencilla. Después te enseñaré a importar un sitio starter de e-commerce que hará que tu sitio esté listo en algunos clics. Usaremos un nuevo tema que te permitirá personalizar cada parte de tu sitio web de e-commerce. He investigado mucho y este nuevo tema hará que tú y tu tienda se vean muy profesionales. Luego de que tengamos configurado tu sitio te enseñaré a crear 6 productos. Primero crearemos un producto sencillo. Un producto sencillo es tal y como suena, un producto sin opciones, solo se puede añadir al carro. Luego les mostraré cómo crear un producto variable. Un producto variable ofrece diferentes variaciones para tu producto, como tamaño y color. Después les enseñaré a crear un producto agrupado. Un producto agrupado contiene varios productos dentro de un producto principal. Un buen ejemplo sería por ejemplo una memoria para un iPhone de 16 GB, iPhone de 64 GB o uno de 128. Después te enseñaré a crear un producto virtual. Esto puede usarse para servicios, una llamada de una hora para una consulta o abogados. Y luego les enseñaré a crear un producto digital descargable. Un buen ejemplo de un producto digital descargable puede ser algo como un ebook, una ilustración o cualquier clase de archivo que quieras vender en tu sitio de ecommerce. Y para lo último, te enseñaré a crear un producto afiliado. Aquí puedes promover productos de otras personas y cuando hagan clic en tus links y compren algo, podrás ganar una comisión por la venta de este producto específico. Mientras creamos nuestros productos, te enseñaré a ponerles precios, a añadir fechas de promociones para tus productos, ajustar el inventario de tus productos, subir imágenes para tus productos y añadir una descripción apta para de SEO que ayuda a que tus productos clasifiquen en Google. De hecho, tengo muchos productos que se clasificaron en la primera página de Google, así que te enseñaré a añadir una buena descripción para que la gente encuentre tus productos mucho más fácil. También te enseñaré a categorizar tus productos y añadirlos al menú. Con las categorías de productos, puedes poner categorías específicas de productos en diferentes partes del sitio web. Por ejemplo, tengo tres categorías, relojes, laptops y auriculares. Cada página muestra únicamente los productos dentro de esta categoría, haciendo que tus clientes puedan navegar fácilmente en tu sitio web. Luego te enseñaré a personalizar tu página de inicio para hacer que se vea realmente profesional. Te enseñaré a añadir diferentes widgets, como una barra de búsqueda para que tus clientes encuentren las cosas más fáciles en tu sitio de e-commerce. También puedes añadir un widget de filtro por precio, para que tus clientes puedan ver productos dentro de cierto precio. Y también podemos añadir un widget de visto recientemente, para recordarle a tu cliente qué vio, para que pueda volver y comprar tus productos. Hay muchos widgets que puedes añadir a tu sitio gratis. Y hoy te enseñaré a configurar todo eso. Después de que tu visitante seleccione lo que quiere, puedes llevarlo a una página de carro que puedes personalizar por completo. Aquí los usuarios podrán cambiar la cantidad de productos que quieran y pueden insertar cupones de descuento, que les darán descuento en los productos. Y luego, tus clientes llegarán a la página de checkout. Los usuarios podrán pagar desde aquí con su tarjeta de crédito, Paypal y sí, también pueden pagar con Bitcoin. Luego de comprar, llegarán a una página de agradecimiento y recibirán un email notificándote la venta. Y el cliente recibirá un recibo de compra automáticamente en su correo. Luego de que el cliente compre su producto, tendrá su propio escritorio personalizado. Aquí podrán ver sus pedidos, administrar descargas, actualizar su dirección, cambiar sus métodos de pago y también editar los detalles de su cuenta. Todo esto se crea automáticamente por WooCommerce. Después te enseñaré a configurar el envío. Veremos cómo configurar envío gratuito, envío estándar y también configurar las zonas de envío. Después les enseñaré a configurar impuestos. Y algo genial es que puedes configurar impuestos automatizados con WooCommerce. Así puedes pagar lo que debes pagar sin importar en qué país estés o de dónde sean tus clientes. También veremos cómo configurar impuestos manuales por si quieres poner una tarifa específica para tus productos. También te enseñaré a configurar cupones de descuento. Con estos cupones puedes ofrecer descuentos o incluso ofrecer envíos gratuitos. Por ejemplo, si pongo el cupón de descuento Daryl, verás que obtuve un descuento en el total de mi compra. Genial. Y finalmente les enseñaré a configurar métodos de pago en tu sitio de e-commerce. También enseñaré a recibir tarjetas de crédito desde cualquier parte del mundo. Puedes recibir Paypal e incluso Bitcoin. Y te enseñaré a configurar todo esto hoy. Lo mejor de configurar estos métodos de pago es que todos son completamente gratis. Después de que configures todo WooCommerce y estés más cómodo, te enseñaré a administrar tus pedidos para que tengas todos tus pedidos a la fecha y mejores las ventas de tu página de WooCommerce. También veremos cómo puedes diseñar tu tienda. Puedes cambiar el color, ajustar el banner de promo, ofrecer diferentes diseños de productos y en definitiva personalizar cualquier parte de tu sitio web. Y si se quedan hasta el final, tengo unos extras para ustedes, como personalizar su email de WooCommerce y también a presentar tus productos en Google Merchant Center. Y antes de empezar, si les gusta lo que presenta en este video, asegúrense de darle un pulgar arriba. Esto realmente ayuda a que este canal crezca y me ayuda a darles tutoriales gratuitos a todos, aquí en YouTube. Y también déjenme saber qué sitio de e-commerce están construyendo abajo en los comentarios. Siempre estoy interesado en saber qué tipo de sitio están construyendo, también hay marcas de tiempo abajo en la descripción de este video, así que si quieren saltar a cualquier sección, siéntanse con libertad de hacerlo en cualquier momento. También hay un botón de velocidad de reproducción y si sienten que voy muy rápido, muy despacio, pueden acelerar o desacelerar el video. ¿Están listos para ganar algo de dinero? ¿Sí? Vale, genial. Vamos a empezar con este tutorial de WooCommerce. Empecemos obteniendo tu dominio de hosting para configurar tu sitio web WordPress. Hay un link en la descripción de este video que te permitirá comprar hosting rápido y con descuento. En la descripción de este video hay un link que te llevará a una página para comprar un hosting rápido y con descuento. Esto es Hostinger.com y Hostinger es uno de los servidores más rápidos y confiables que hay en internet. ¿Cómo lo sé? Bueno, probé Hostinger contra otras 25 compañías de hosting web durante 3 meses y Hostinger terminó en el top 3 de las más rápidas y confiables. Mi web cargó alrededor de un segundo y no tuve tiempo de baja, en 90 días. Y esto quiere decir que mi web no se cayó ni una sola vez en 3 meses. Vamos a asegurarnos de que tengas un host rápido y confiable. Una vez llegues a esta página podrás cambiar el idioma. Digamos, por ejemplo, que hablas árabe o thai, chino o español. Puedes elegir tu idioma aquí. Y también se actualizará la divisa para mostrarte los precios en la divisa correcta. Cuando seleccionas el idioma, por ejemplo, si elijo Colombia, los precios se mostrarán en pesos. Así que sí, elige el idioma que quieras y los productos se mostrarán en tu moneda. Voy a elegir inglés. Y una vez llegues a esta página, aquí arriba en hosting harás clic en hosting compartido. Y harás clic en empezar ahora. Y el hosting compartido es perfecto para principiantes, porque es rápido y también es muy barato. Tenemos tres paquetes diferentes. Tenemos el compartido, el compartido premium y también el compartido de negocios. Personalmente recomiendo el de negocios, porque la diferencia entre estos dos planes en cuanto a precio es mucha. Pero aquí tienes 100 gigabytes de almacenamiento de CCD y con este obtendrás 20. Es una diferencia importante. Y también con este plan podrás tener 100 mil visitantes. Y con este podrás tener 25 mil visitantes al mes. Realmente depende de ti, de tu presupuesto y de lo que creas que tu sitio vaya a manejar. Pero para este tutorial usaré el hosting compartido de negocios. Creo que es el que tiene mejor precio. También les daré un código de descuento que funcionará con todos los planes disponibles en su web. Así que si más adelante quieres mejorar y cambiar a VPS o cloud, mi código te dará el descuento más grande que tiene hosting para ofrecer. Y me dieron este código especialmente para mi audiencia en YouTube. Aquí haré clic en seleccionar. Y genial, ahora vas a elegir el paquete. Puedes elegir el plan de 12 meses, 24 meses y también por 48 meses. Mi código va a aplicar a cualquier plan que compres. Sobre cualquier oferta que ya tengan. Solo asegúrate de tener el máximo descuento disponible. Y personalmente recomiendo ir con 12 o 24 meses. El de 24 meses es de hecho muy bueno, porque la diferencia de precio no es tanta, comparada con el de 12 meses. Y obtienes todo un año de hosting por solo un poco más. Puedes elegir el de 24, pero puedes elegir el que quieras. Recuerda, un año, dos años y cuatro años. Elegiré los dos años de hosting, por alrededor de 100 dólares, que es un muy buen precio. Y aquí pondrás tu dirección de correo. Y ahora vas a elegir tu pago. Puedes usar tu tarjeta de crédito, puedes elegir PayPal y también puedes usar Bitcoin. Eso es genial. Puedes pagar con cualquier criptomoneda. Y una vez hagas eso, bajarás. Y el código que puedes usar es Daryl. Por ejemplo, puedes ver que esto cuesta 119 dólares y 76 centavos. Pero si pones el código Daryl, vas a ahorrar el 10% adicional sobre cualquier oferta que ya tengan. Y eso funciona con cualquier plan de Hostinger.com. Tal vez más adelante quieran cambiar a Cloud Hosting o VPS. Puedes de hecho ahorrar cientos de dólares con este cupón. Si quieres tener planes más grandes y caros con Hostinger. Ahora pondrás tu tarjeta de crédito. El número, fecha de vencimiento y todo lo demás. Y una vez termines con tu pago, te ven en la siguiente página. Y bien, una vez haces tu compra, te traerá esta página de aquí. También puedes acceder a tu portal en cualquier momento accediendo a Hostinger. Y lo que haré será hacer clic en empezar ahora. Bien. Y primero quiero mi dominio gratis. Aquí voy a seleccionar. Y eso será algo muy básico. Voy a poner... Eso es. Este está bien. Y elegiré .com. Aquí está. Darrell Wilson Website .com. Haré clic en buscar para ver si este dominio está disponible. Y bien, está disponible. Ahora haremos clic en continuar. Aquí dice construye un nuevo sitio web. Aquí harás clic en seleccionar. Y por ahora diré que sí tengo experiencia. Porque los guiaré para hacer esto. Y aquí tenemos WordPress. Y WordPress es muy popular. Así que aquí, haz clic en seleccionar. Y ahora vas a crear una cuenta de WordPress. Esta es la información que necesitarás para ingresar a tu escritorio de WordPress. Y una vez termines, harás clic en continuar. Y ahora nos ofrecen plantillas gratuitas. Y podemos acceder a estas plantillas cuando queramos en el escritorio de WordPress. Así que por ahora, haré clic en saltar. No necesito una plantilla. Y ahora está terminando nuestra configuración. Dale un minuto para que se propague. Y tu sitio debería estar listo. Y ya que Hostinger terminó la configuración de nuestra web. Vamos a hacer clic en finalizar la configuración. Y bien, ahora voy a darle algunos minutos. Mientras Hostinger crea tu sitio de WordPress. Vale, ahora piden algo de información de tu dominio. Vas a darles algo de información. Y esto es requerido por ellos. Para saber quién está a cargo de cada dominio. Y luego vas a poner los detalles de contacto. Básicamente pondrás información de quién es el dueño de este dominio. Y también para tu información de contacto, puedes poner un casillero o puedes poner una dirección de negocios. No tienes que poner tu información personal aquí, si no quieres. De nuevo, puedes poner la dirección de tu negocio. Yo pusele mi casillero en Las Vegas, Nevada. Puse mi provincia. Y una vez termines de llenar esta información, vas a hacer clic en terminar registro. Genial. Y ahora tu sitio web está al aire. Sin embargo, no vamos a ir a WordPress todavía. Vamos a administrar el sitio web. Haz clic ahí. Y te mostraré cómo puedes ingresar y construir tu sitio de WordPress. Muy bien. Y este es tu escritorio de Hostinger. Si alguna vez necesitan ayuda con algo, aquí abajo pueden hacer clic. Y tendrán a alguien que les ayudará con cualquier problema que puedan tener. Con su sitio. También pueden comprar más planes de hosting y comprar dominios. Y también puedes ver muchas cosas. Hay varias cosas que puedes revisar con tu propio tiempo. Así que asegúrate de hacer eso. Sin embargo, lo primero que quiero hacer aquí es forzar el HTTPS. Aquí voy a marcar esta casilla. Y haré clic en instalar SSL. Para los que no sepan que es un SSL, esto te dará este candado que dice que la conexión de tu web es segura. Si no tienes eso, dirá que la conexión no es segura. Y la gente podría pensar que tu sitio web es malo. Así que asegúrate de tener un SSL en tu sitio web. Para asegurarte de que la conexión es segura. En tu sitio. Vamos a volver aquí. Y genial. Ya se instaló exitosamente el SSL. Voy a hacer clic en cerrar. Y ya que instalamos el SSL. Vamos a forzarlo de nuevo. Haré clic en esto. Y ahí lo tienes. Ya forzaste con éxito el HTTPS. Y de nuevo, esto va a asegurarnos de que nuestro sitio es segura. Y también, si ven que están construyendo su sitio web y los cambios no se hacen. Pueden limpiar este caché. Eso es lo que hace este botón. Y también para quienes quieran esconder su sitio web. O no quieran que se muestre a las personas en internet. Pueden hacer clic en modo de mantenimiento. Y cualquiera que visite tu web será enviado a una pantalla en mantenimiento. Así, la gente no podrá ver que estás construyendo tu web. Eso es muy bueno. Y una vez termines con todo esto y configures todo. Lo que harás. Será a la derecha. Ir a editar sitio web. Haz clic en editar sitio web. Bien. Y ahora vas a poner tu nombre de usuario o tu dirección de correo. ¿Recuerdas que antes creamos el usuario y la contraseña para WordPress? Aquí es donde lo vas a poner. Lo escribirás aquí. Y si olvidaste tu contraseña. Puedes hacer clic en olvide mi contraseña. Y eso te enviará un correo o el mail que usaste para registrarte. Aquí. Haré clic en ingresar. Y felicidades. Tu sitio web está al aire en internet. Y también tenemos... Este ícono de aquí. Que nos dice que el SSL está funcionando. Y nuestra conexión es segura. Una vez llegues a este escritorio, puede que quieras hacer una cosa más. El email que usaste para registrarte... Tendrás que ir a revisarlo. Y tendrás que verificar tu información. Esto es requerido por ICANN. Tendrás que hacer esto. Habrá un link. Y no te preocupes. Es de Hostinger. No es de ningún sitio malo. Tendrás que verificar tu dominio. Y si no lo haces dentro de dos semanas, van a suspender tu dominio. Así que asegúrate de hacer clic en el link y verificarlo. Aquí, haz clic en verificar email. Y eso es. ¿Terminaste? Volvamos a nuestro correo. Y aquí tenemos otro de Hostinger. Si les envían emails de verificación, pueden ver que son de Hostinger. Solo hagan clic en verificar email. Y verifiquen cualquier información que puedan necesitar. Solo para asegurarse de que su cuenta está en orden. Volvamos a nuestra web. Y este es tu nuevo sitio web. Está al aire en internet. Y si quieres ver cómo se ve tu sitio web, a la izquierda verás visitar sitio. Y esta es tu página web. Está al aire en internet. Y eso es. Fue muy fácil configurar tu sitio web. Y para volver a tu escritorio, irás aquí y haz clic en escritorio. Y este es el escritorio de WordPress. Y es en donde puedes hacer cambios a tu sitio web de WordPress. Bien. Ahora vamos al paso a dos. Vamos a importar un sitio web starter de e-commerce para que tu sitio web esté totalmente listo mucho más rápido. Pero antes de hacer eso, si vienes aquí arriba y haces clic en visitar sitio, este es tu sitio de WordPress actual. Y lo sé. Sé que es aburrido y plano. Pero haremos que se vea muy bien. Volvamos aquí a nuestro escritorio. E iremos a apariencia. Y luego a temas. Y aquí arriba verás añadir nuevo. Y para los que no tienen ni idea de cómo funciona WordPress, los temas son básicamente el estilo y la estructura de tu sitio web. Así que cada tema ofrece opciones diferentes. Ofrece diferentes plantillas y en general un estilo diferente de cómo presentar tu sitio web. Y vamos a usar un tema nuevo, que incluye la mayor cantidad de herramientas que yo haya visto. Y haré otro video sobre los mejores temas para e-commerce. Pero aquí en el buscador vas a escribir Blogsy. Así. Y este es el tema que instalarás. Haz clic en instalar ahora. Pueden ver que ya lo instalé. Y luego haz clic en activar. Hay muchos otros temas. Como Astra, Suki y muchos más. Sin embargo, siempre puedes intercambiar temas para ver qué funciona mejor para ti. Y me doy cuenta que Blogsy tiene la mayor cantidad de herramientas para sitios de e-commerce que he visto en WordPress. Aquí te dicen, bien, felicidades por instalar Blogsy. Te pide que instales el acompañante de Blogsy. Haz clic ahí. Y lo que esto hace es añadir más herramientas a tu sitio web, como plantillas prediseñadas y otras cosas. Y aquí, de hecho, están pidiendo información para ayudarles a mejorar su producto. Pero, ¿puedes permitirlo o no? Eso depende de ti. Yo haré clic en saltar. Y genial. Aquí tenemos sitio starter. Y este tema ofrece muchas páginas de starter. De hecho, tengo un tutorial con este de aquí. Que es sobre marketing de afiliación con Amazon. Y, sí, dejaré eso abajo en la descripción. No quiero salirme del tema. Pero, haremos clic en este que dice Modern Shop. Vas a hacer clic en importar. Y primero te pedirá que actives un tema ahí. No tienes que hacerlo necesariamente. Yo voy a desmarcarlo. Porque la mayoría de nosotros somos principiantes. Y no necesitamos tener temas hijo. Y haré clic en Siguiente. Y ahora me está pidiendo que elija mi constructor de temas. Yo elegiré Elementor, como mi constructor. También puedes elegir Brizzy. Este es de hecho otro constructor de arrastrar y soltar muy bueno. Importará exactamente el mismo demo. Y no va a cambiar la configuración de WooCommerce. Así que haré clic en Elementor. Y haré clic en Siguiente. Y me pide que instale y active otros plugins. Voy a instalar el plugin de WooCommerce. Elementor y Contact Form 7. Y para quienes no sepan dónde encontrar WooCommerce, voy a mostrarles luego de que importemos esto. No tienen que usar este plugin específicamente. Y les enseñaré en dónde pueden instalarlo. Aquí abajo, hagan clic en Siguiente. Y luego asegúrense de que sea una instalación limpia. Y hagan clic en Instalar. Ahora está importando el sitio starter de e-commerce en nuestro sitio web. Bien. Nuestro sitio web se instaló exitosamente. Haz clic en Ver sitio. Y genial. Y aquí abajo, puedes ver que tenemos un sitio web completo y totalmente funcional, que está listo para trabajar. Tenemos las imágenes e incluso esta notificación de cookies, que nos ayudarán con targeting. Tenemos productos destacados. Y todo lo que tenemos que hacer ahora es cambiar estos. Cambia la moneda por lo que necesites. Y estaremos listos. Pueden ver que es un sitio web muy bonito. Y tiene muchas herramientas geniales. Así que sí, felicidades. Ya tienes un sitio de e-commerce funcionando. Y si quieres explorar un poco y dar un vistazo, tienen algunas opciones geniales. Por ejemplo, si hago clic en la página de tienda. Esta es la tienda. Y puedes simplemente cambiar esta imagen, cambiar el texto y puedes cambiar el color también. En lugar de este blanco y amarillo. Y aquí tenemos los productos. Y tenemos calificaciones. Y tenemos todas estas opciones que se ven muy bien. Luego podemos añadir una barra a la derecha. En tu tienda, por si quieres añadirla. O una barra a la izquierda. Es genial. También tienen esta en nosotros. Tenemos una página de nosotros gratuita que hicieron por nosotros. Y pueden cambiar sus imágenes. Y todo estará listo. Y también contáctanos. Y me gusta usar Contact Form 7. Porque tuve muchos problemas con WP Forms. Así que si llenan esto, irá directamente a la bandeja entrada de su correo. Es genial. Y ya que tienen su sitio Starter funcionando, vamos a crear algunos productos. Y en cualquier momento que quieran editar este sitio web, pueden usar el constructor de páginas. Aquí en donde dice Editar con Elementor, simplemente harás clic ahí. Y luego podrás diseñar, podrás cambiar todo lo que quieras en tu sitio de e-commerce. Usando este constructor te arrastraré y soltar muy sencillo. Puedes ver que aquí podemos cambiar este texto a... Lo que queramos cambiar. Este texto. Y también podemos cambiar esta imagen. Haciendo clic y editar selección. Y yendo a Estilo. Y aquí, simplemente puedo cambiar la imagen por lo que quiera. O, puedo tener un color específico. Por ejemplo, me puedo deshacer de eso. Y en color específico aquí, podemos poner un rojo o algo así. Puedes tener control total y flexibilidad sobre tu sitio de e-commerce. Ahora, voy a hablar del constructor de páginas un poco más adelante. No quiero adelantarme con eso. Primero, quiero enseñarles a crear productos. Y también a instalar el plugin de WooCommerce. Aquí volveré a ver página. Bien. Y digamos que quieren instalar WordPress manualmente. Aquí en escritorio. Vas a plugins. Y haz clic en añadir nuevo. Y muchos de estos sitios de starter, instalan los plugins automáticamente. Pero en el buscador, puedes escribir WooCommerce. Y aquí verás el plugin. Puedes hacer clic en instalar y activarlo. Y eso te dará la habilidad de crear productos. Y empezar a vender en tu sitio de e-commerce. Y a la izquierda, verás productos. Y puedes hacer clic en todos los productos. Y este starter realmente crea muchos productos de demo por nosotros. Puedes ver que tenemos todos estos. Está esta mochila. Y ponen mucho contenido de demo. Lo que haré primero, será cambiar la divisa. Eliminaré todos los productos. Y ahora, les enseñaré a crear un producto sencillo. Para cambiar la divisa de tu sitio web, en WooCommerce, irás a la pestaña de ajustes. Y bajamos. Aquí dice que estoy en el Reino Unido, pero no estoy ahí. Y lo tienen en libras. Aquí voy a poner dólares americanos. Y haré clic en guardar cambios. Bien. En productos, lo que haré será hacer clic en todos los productos. Y todos estos son productos de demo. Así que los eliminaremos. Haré clic en este chiquete aquí. Que selecciona todo. Y en acciones de grupo, haré clic en eliminar. Y haré clic en aplicar. Bien, ya no tengo productos en mi tienda. Así que ahora vamos a crear un producto sencillo. Un producto sencillo es un producto que no tiene opciones ni variables. Es simplemente un producto para añadir al carro. Si tienes un producto que quieres vender, lo que sea. Si quieres vender una pantalla verde o tu Game Boy. Eso se consideraría un producto sencillo. Tenemos el título del producto. Tenemos la descripción del producto. La imagen. Y también tenemos otras imágenes. Y debajo de eso tenemos la descripción. Del producto sencillo en sí. Puede ser algo como hecho en China. Puede ser las políticas de devolución. Puede ser información que no es necesariamente importante. Pero debería incluirse en el producto. Vamos a crear un producto sencillo. Bien. En productos, haré clic en añadir nuevo. Y este será producto sencillo. Y aquí tenemos la descripción larga. Y esta es esta descripción de aquí. Esto debería ser algo sobre los ingredientes o políticas de devolución. Aquí pondré hecho de 100% algodón. Pesa 3 libras. No sé. Lo que sea. Y dimensiones. Solo para darle al producto algo de detalle. Respecto a lo que es. Y aquí tenemos producto sencillo. No. Vamos a crear un producto sencillo. ¿Y cuál es el precio de este producto sencillo? Bueno. Esto cuesta 100 dólares. También puedes poner una oferta específica para un producto específico. Digamos, por ejemplo, que cuesta 100 dólares, pero me siento generoso. Ahora cuesta 50 dólares. Y lo programo desde el 15 de febrero al, no sé, 20 de febrero. Digamos. Y el producto estará en descuento estos días. Genial. Y aquí a la izquierda tenemos inventario. Y si tienes un código SKU para tu producto, puedes ponerlo aquí. Lo que esto significa es que puedes tener códigos SKU para tu inventario. Y puedes ponerlo aquí. Y ahora tenemos administración de stock. Lo que esto hará será mostrar el nivel de stock de este producto. Digamos, por ejemplo, tenemos 10 de estos. Esto también mostrará aquí. Que de hecho tienes el producto en stock. Para que los clientes sepan cuánto queda este producto. Tenemos 10. ¿No? ¿Quieres permitir pedidos pendientes? Podemos decir que no. Podemos decir que sí, pero notificará al cliente. O podemos simplemente permitirlo. Eso significa que si está fuera de stock, puedes permitir que lo pidan. Y un brazo de stock bajo. ¿Cuándo quieres que te notifiquen que te queda poco de esto? Digamos que cuando queden 5 productos. Sí, eso estaría bien. Y también tienen esta nueva opción aquí. Que no sé por qué querrías añadirla. Pero puedes hacer clic en esto. Y esto hará que solo puedan comprar esto. O sea que no le permitan a los clientes añadir otras cosas al carro. Hay algunas razones para esto. Francamente no las conozco. Pero debe haber razones para que solo quieras vender este producto y nada más. Ahora tenemos envío. Y aquí puedes poner el peso del producto. Las dimensiones. Y también tenemos las clases de envío. Hablaremos de eso un poco más adelante en el video. Esencialmente estás categorizando el envío. Pero aquí puedes poner el peso y dimensiones también. Ahora tenemos upsells y crosssells. Y les daré un ejemplo de ambos. Un upsell es un producto que estás recomendando actualmente. Cuando alguien está viendo el producto. Por ejemplo, tenemos este producto aquí. Si bajo en este producto, vas a ver productos relacionados. Estos son los upsells. Básicamente estoy recomendando otros productos. Cuando están vendiendo este producto en específico. Ese es un ejemplo de upsell. Ahora vamos a hablar de crosssells. Estos son recomendaciones cuando estás en el carro. Por ejemplo, digamos que estoy comprando aquí. Y quiero comprar algo. Quiero comprar este producto sencillo. Y lo añadiré al carro. ¿Sí? Y aquí arriba quiero ver el carro. Y si bajo. Aquí ves que también me dice que puedo estar interesado en. Y aquí tenemos este producto variable. Este es un crosssell. Con esto puedo recomendar productos en la página de carro. Cuando alguien añade ese producto específico al carro. Un buen ejemplo de eso sería un teléfono. Si vendes teléfonos. Puede que en tus crosssells quieras recomendar accesorios para el teléfono. ¿Sí? Les dices que compren el cargador. Los auriculares. Y todas esas cosas. Ese es un ejemplo de crosssell. Así que sí. Ese es un crosssell. Atributos. Hablaremos más de esto un poco más tarde cuando hablemos de productos variables. También tenemos avanzado. Si quieren dejar una pequeña nota para tu cliente. Puedes hacerlo. Puedes decirle. Hey. Gracias por comprar esto. Te felicito. Es un gran producto. Y luego puedes poner una nota para ellos si lo compran. Y ahora tenemos orden del menú. Y esto puede sonar raro. Pero cuanto más bajo sea el número. Más alta es la prioridad. Digamos por ejemplo. Que quieres que ese producto se muestre como el primer producto en tu tienda. Le pondrás un número negativo. Y luego puedes poner una jerarquía. Por ejemplo. Este sería menos 10. Sería el más alto. Y el segundo puede ser menos 7. Y eso lo mostrará de segundo. Menos 5 será el tercero. Y es simplemente una jerarquía para mostrar tus productos. Es un poco raro como hicieron esto. Pero es lo que significa. Y luego podemos activar reseñas. Y puedes activarlas en este producto en específico. Ahora tenemos la descripción corta del producto. Y es muy importante. Volvamos al producto sencillo. Y aquí lo tenemos. Y aquí está la descripción. Y cuando escribes la descripción. Querrá ser tan claro como sea posible. Porque algunas veces Google organizará estas páginas. Y las mostrará. Y si tienes suerte. Las pondrá en una mejor posición. Para que la gente encuentre este producto. Por ejemplo. Puedes ver que aquí tenemos este paquete de plantillas de Elementor. Y mucha gente está encontrando esto. Porque simplemente dice Elementor eCommerce Template. Y puedes ver que el contenido es claro. Les estoy diciendo que este es un paquete de plantillas prediseñadas para Elementor. No es un tema. Y es un diseño de eCommerce para la versión Pro de Elementor. Y ya que fui muy descriptivo con mi producto. Esto está en la primera página cuando buscas plantillas para eCommerce de Elementor. Y ves que especifico que incluye. Hablo sobre cómo usarlo. Y de nuevo. Les digo que esto es para Elementor Pro. Y que tendrán que usar Elementor Pro para este diseño. Así que cuando estés escribiendo tu descripción. Pon tanto contenido relevante como puedas. Porque recuerda. Este contenido se rankeará en Google. Y puede que tu producto se muestre más arriba. Si usas el SEO adecuadamente. Por ejemplo. Revisé un producto en Amazon. Y puedes ver que este producto tiene muy buena descripción. Habla de lo que es. Habla de lo que incluye. Y todo lo demás. Es importante decir lo que es. Que incluye. Y buen contenido. No te enfoques en palabras clave. No pongas. Esto es una maleta. Una maleta. 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 Maleta para hombres. A Google no le gusta eso. Sé tan descriptivo como sea posible. Hable de cosas que sean buenas. Y simplemente. Intenta dar una descripción buena y sencilla. Sobre tu producto. Voy a usar este contenido de moda aquí. Y ya que tenemos la descripción corta. Vamos a añadir la imagen del producto. Esta será la imagen del producto en sí. Tengo imágenes de demo para todos ustedes. Abajo en la descripción del video. Sin embargo. También puedes llegar a estas imágenes. Haciendo clic en la librería. Y puedes acceder a esas imágenes. Pero si quieres subir tu propia imagen. Haz clic en subir archivos. Elegir archivos. Y luego puedes subir el archivo o imagen que quieras para tu producto. Por ejemplo. Esta puede ser tu imagen. Haré clic en abrir. Y luego. Iré a subir esa imagen de producto específico. Y claro. Esta es una miniatura de YouTube. Así que es un mal ejemplo. Pero voy a usar esta mochila de aquí. Voy a usar esta mochila. Y haré clic en poner como imagen de producto. También tenemos una galería de producto. Digamos por ejemplo. Que tienes varias imágenes del producto que quieres mostrar. No necesariamente la foto principal. Pero puedes tener más imágenes. Para mostrarle a otros clientes que el producto se ve bien. Puedes incluir algo más. Como este de aquí. Diciendo que está esta otra imagen de esto. Y esta otra. Así. Y esta sería la galería del producto. Ahora tenemos etiquetas de productos. Y estas son básicamente maneras para relacionar los productos entre sí. Digamos por ejemplo. Esto es una maleta. Así que pondré maleta en etiquetas. Y cualquier otro producto que tenga que ver con maletas. Lo etiquetaré igual. Así cuando haga clic en maleta. En la descripción del producto. Verán todos los productos relacionados con maletas. Es por eso que quieres crear etiquetas de productos. También tenemos categorías de productos. Esto también es muy importante. Así que haré clic en añadir categoría. Y esta es la categoría de maletas. Y haré clic en añadir nueva categoría. Con las categorías. Puedes mostrar productos específicos en páginas específicas. Usando las categorías del producto. Eso es muy importante. Y puedes categorizar los productos de manera diferente. Para ponerlas en diferentes páginas. O mostrarlas en diferentes lugares de tu sitio web. Una vez terminas de agrupar y poner la descripción de tu producto. A la derecha. Harás clic en publicar. Y felicitaciones. Ya hicieron un producto sencillo. Ahora vamos a ver el producto. Veamos que hicimos aquí. Aquí está. Tenemos el producto sencillo. Y esto pudo haberse llamado maleta o algo así. Y tenemos la descripción corta. Tenemos una imagen del producto. Y podemos de hecho ver las galerías. Tenemos 10 en stock. Porque recuerden. Activar una administración de stock. Es por eso que se muestra. Pueden elegir un número específico. Y tenemos la categoría de maletas. Y también está la etiqueta. Ahí si haces clic en la categoría. Verás que todas las maletas se mostraron aquí. Muy bien. Y luego si haces clic en la etiqueta de maletas. Verás todos los productos relacionados con esta categoría. Estos son lo mismo. Porque recuerden. Que pueden poner etiquetas en diferentes páginas. Pero no pueden hacerlo con categorías. Así que asegúrense de poner etiquetas y categorías específicas. Porque son cosas totalmente diferentes. Y si bajamos. Aquí tenemos algo de descripción del producto. Y también tenemos esto que dice que es tendencia. Que básicamente es de Bloxy. Y mostrará tus productos en tendencia. Para que los visitantes puedan comprarlos más y más. Y luego tenemos reseñas. Y podemos dejar una reseña de 5 estrellas. Este es el mejor tutorial en YouTube. Así que dale like al video. Sí. Dale like. O lo que sea. Bien. Es todo lo que diré. Y bien. Ahí está. Ya tenemos la reseña del producto. Y este producto va a tener una calificación de 5 estrellas. Felicitaciones. Ya hicimos un producto sencillo. Ahora volvamos al siguiente paso. Y creemos un producto variable. Entonces. Aquí tenemos un ejemplo de producto variable. Aquí tenemos el título del producto. Tenemos la descripción. Y mira que aquí tenemos color y tamaño. Así que tus visitantes podrán elegir entre diferentes opciones. Como gris o negro. Y también pueden elegir un tamaño específico. Digamos que quiero la mochila negra. Y la quiero chica. Y ahora. La imagen cambiará según lo que seleccione el usuario. Vamos a crear un producto variable en nuestro sitio de e-commerce. Volvamos aquí. Más nuevo. Y clic en producto. Y voy a poner. Mochila de hombres. O algo así. Porque no quiero poner color o tamaño en esto. Porque añadiremos eso en variables. Así que mochila de hombres. Fashion. Y para acelerar esto. Voy a tomar esto. Y lo usaré como contenido de demo. Pondré que se ha hecho en Estados Unidos. Así. Y esta en la categoría de maletas. ¿No? Y en datos del producto. Esta vez vas a elegir variable. Y antes de configurar esto. Pondré algo de descripción del producto. Así. Y ahora a la izquierda. Verás los atributos. Esta vez usaremos atributos y variaciones. Así que en atributos. Vamos a seleccionar los atributos específicos. Entonces. ¿Cuáles son? Tamaño. Color. Vamos a hacer clic en añadir. Y esto es color. Y pondré negro. Y hay un botón bajo la tecla enter. Vas a mantener shift. Y lo presionarás. Y hará esto. Así es como funciona. Y también tenemos gris. Pondremos negro y gris. ¿Sí? Y seleccionaré usado para variaciones. Y haré clic en guardar atributos. Y también tenemos el tamaño. ¿Verdad? Vamos a hacer clic en añadir de nuevo. Tamaño. Pondremos chico. Y también grande. Mediano no. Pequeño o grande. Es lo que hay. Usado para variaciones. Y guardar atributos. En este punto. Estoy diciendo básicamente que tenemos dos colores. Y tenemos dos tamaños. Vamos a hacer clic en variaciones. Lo que quiero hacer. Es añadir todas las variaciones. Para este producto en específico. Aquí en añadir variación. Haré clic en crear variaciones para todos los atributos. Clic en ir. Y te preguntará si estás seguro. Dile que sí. Ok. Siempre di que sí. Y haré clic en ok. Y genial. Ya tenemos negro chico. Negro grande. Gris chico. Y gris grande. Y esta debe ser probablemente una de las cosas más tediosas con WooCommerce. Tendrás que poner un precio y una imagen para cada variación en específico. Haz clic en este icono de aquí. Y en negro chico. Haré clic en subir imagen. Y subiré la foto de. Veamos. ¿Esta es la pequeña? No. Era esta. Bien. Y tendrás que poner un precio para cada variación. O de lo contrario el producto no se va a mostrar. Tenlo en cuenta. Y esto costará 100 dólares. Wow 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 wow. Ahora sí. 100. E igual con el producto sencillo. Y estas son todas las opciones. Si está en stock. Si hay pedidos pendientes. Peso. Así que de nuevo. Como las opciones del sencillo. Las opciones del producto sencillo. Es lo mismo. Tenlo en cuenta. Ya elegí el precio. Y la imagen. Y eso es. Voy a cerrar esto. Y en grande negro. Haré clic en eso. Y voy a elegir grande negro. Y vamos a poner esta. Que es más grande. O creo que es más grande. Y esto va a costar 200 dólares. El primero costaba. 100 dólares. Y este cuesta 200. Y haré lo mismo con gris chico. Y gris grande. Abriré esto. Elegiré el gris. Y este le pondré 100. Bien. Y el grande. Costará 200 dólares. Bien. Tiene sentido. Aquí pondré 200 dólares. Y elegiré la imagen también. Voy a usar la misma imagen esta vez. Lo siento chicos. Soy un poco perezoso. Y voy a cerrar esto. Y eso es. Ya creamos el producto. Y algo para tener en cuenta. Aquí tenemos los valores por defecto. Entonces. ¿Cuáles son las cosas que quieres que los clientes vean por defecto cuando hacen clic en el producto? Bueno. Diré que negro chico estará por defecto. Será el valor por defecto. Y aquí podemos seleccionar la cantidad. Y luego podemos elegir las etiquetas del producto. Puedo poner maletas. Y aquí a la derecha tendrán que poner la imagen del producto. Y esta imagen del producto es para la tienda. Y sabemos cómo se ve el producto. Sin embargo. Tenemos que poner una imagen del producto para la página de tienda. Diré que. No sé. ¿Esta se ve bien? ¿Esta? Creo que esta. No. Voy a poner esta. Elegir como imagen del producto. Y cuando termines vas a publicar el producto. Harás clic en publicar. Verás que ya había creado ese producto. Así que haré clic en actualizar. Y ahora vamos a ver el producto. Genial. Puedes ver la mochila de hombre. Y esa es la imagen por defecto. Está en negro. Y también en gris. Sí. Y tenemos negro. Pequeño y grande. Y puedes ver que en el precio se ajusta. Y la imagen también se ajusta. Y para el gris. Tenemos pequeño. Y grande. Y el precio también cambia. Así que felicitaciones. Hicimos un producto variable. Y si haces clic en la página de tienda. Verás la imagen que pusimos para el producto variable. Y es por eso que tienes que elegir una imagen. Para ese producto en específico. Ahora hablemos de los productos agrupados. Aquí tenemos un ejemplo de producto agrupado en Apple. Puedes ver que venden iPhones. Y dentro tiene uno de 64 GB por 799. Un atraco. Tienen de 128. Y tienen de 256. Estos son esencialmente teléfonos diferentes. Pero están agrupados en un solo producto. Otro buen ejemplo de esto. Sería algo como un paquete. Aquí tenemos el producto agrupado. Sí. Tenemos la descripción. Y aquí puedes ver que tenemos la mochila moderna. Más la cámara. Por 50 dólares. Y la mochila. Más la cámara. Más SD. De 16 GB. Vale 75. Y luego tenemos otra por 100. Hay diferentes maneras de enfocar grupos. El tamaño no es el único. Puedes poner un montón de ítems juntos. Por si quieres seguir ese camino. Vamos a crear un producto agrupado. Volveremos aquí. Y haremos clic en más nuevo. Y clic en Product. Voy a llamar esto producto agrupado. Eso es. Producto agrupado. Y ya saben. Soy perezoso. Así que voy a poner mi texto de demo secreto. Así. Y pondré producto agrupado. Y luego aquí. Pegaré esto. Seleccionaré la imagen del producto. Y a ver. ¿Cuál ponemos aquí? Voy a elegir. Esta de aquí. Esta verde. De hecho. Pero. No. Vamos a poner la que tenía la cámara. Tiene más sentido. Porque con esta no hay nada que ofrecer. No hay nada ahí. Ponemos la imagen del producto. Maletas. Y aquí. Maleta. Porque es una maleta. Y cuando esto esté listo. Haré clic en Publicar. Lo que hicimos esencialmente. Fue crear el producto principal aquí. Lo que tenemos que hacer ahora. Es crear productos pequeños. Dentro de este producto agrupado. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer clic en ahí de nuevo. Y el producto agrupado. Puede ser el más confuso. Tal vez WooCommerce en el futuro. Haga algo más sencillo. Bien. Y ya que creamos el grupo. ¿Cuáles son los productos que quieres crear dentro? Primero hagamos un mochila moderna. Y cámara. Mochila moderna más cámara. Y no tienes que poner ninguna descripción aquí. Porque ya lo hicimos con el producto principal. Esto será solo el título y el precio. Pondremos 50 dólares. Sí. Y sí. Eso es todo. Y lo que haremos será esconder esto. Del catálogo. A la derecha. Verás visibilidad del catálogo. Y esto es un error que he cometido en el pasado. No he escondido esto de la tienda. Tienes que hacer clic en editar. Y tienes que ocultarlo. Porque no quieres que la gente vea mochila moderna y cámara en tu tienda. Solo quieres que esté en este producto. Por eso quieres esconderlo. Haré clic en OK. Y luego voy a hacer clic en publicar. Bien. Y una vez eso está hecho. Voy a hacer dos más. Añadir nuevo. Y esto será con cámara más la memoria 16. Y esto costará 100. Sí. Y de nuevo voy a ocultarlo. Porque no quiero que la gente lo pueda seleccionar individualmente. Y luego dejaré las etiquetas de producto vacías. Y eso es todo. Y haré clic en publicar. Y vamos a crear uno más. Uno más. Añadir. Bla, bla, bla. Y esta será SD de 32 gigas. 32 gigabytes. Y esto costará 100 dólares. Porque quiero ganar dinero. Publicar. Bien. Ya que creamos estos productos. Vamos a enlazarlos con el grupo. Vamos a hacer clic en todos los productos. Y vamos a buscar los productos del grupo. Hago clic en producto agrupado. Aquí abajo. Y tengo productos enlazados. ¿Qué productos vamos a poner dentro del producto agrupado? Tenemos. Vamos a escribir aquí para que WooCommerce lo busque. A ver. Mochila moderna. Sí. Mochila. Y este. A ver. Mochila. Y vamos a elegir la otra. Esta. 16 gigas. Y luego la siguiente mochila. 32 gigas. Y también podemos reorganizar esto. Así si quieres el ítem más caro arriba. Puedes reorganizarlo. Y. Creo que estamos listos. Vamos a actualizar este producto. Y ahora vamos a verlo. Bien. Tenemos el producto agrupado. Y mi instinto. O en mi ejemplo. Puse la mochila moderna. Más cámara de sede. 32. Y. Pueden añadir. Todo esto al carro. Pueden añadirlos todos. Y ahí está. Ya creamos un producto agrupado. Vamos a hacer clic. En nuestra página de tienda. Bien. Y vamos a bajar. Y puedes ver el producto agrupado. Y bien. Dejé. Este a propósito. Sin ocultar. Sin ocultar. Todos los productos. Que van en el producto agrupado. Van a mostrarse. Así en tu tienda. Debes asegurarte. De esconder todos los productos. Porque tienes todos los productos disponibles. Dentro del grupo. ¿No? Digamos por ejemplo. Que te equivocaste. Y dejaste este producto disponible. Y no quieres que se muestre. Solo haz clic en el producto. Luego en editar producto. Y en visibilidad del catálogo. Simplemente ocultalo. Solo quería mostrarte. Que es lo que pasa. Si no ocultas los productos. Y ahora podemos ver. El producto. Volvamos a visitar sitio. Página de tienda. Y se fue. Genial. Y ya que creamos un producto agrupado. Vamos a avanzar al siguiente tipo de producto. Que es uno descargable. Y esto va a ser un ebook. Como uno de esos falsos gurús. Que llaman los ebooks. A ver. Ebook de FakeGuru. Es el ebook de los falsos gurús. Que ganan un millón de dólares con esto. Y de nuevo. Podemos poner. Algo de contenido aquí. Si. O mejor no. Vamos a tomar. El contenido de demo. Porque no quiero usar eso. Pondré algo de contenido de demo. Solo para avanzar con ese producto. Y. En datos del producto. Lo que haremos será poner producto sencillo. Pero también lo marcaremos como descargable. Y también como un producto virtual. La razón por la que seleccionamos ambos. Es porque. Esto va a desactivar el envío. Y eso es lo que quieres hacer aquí. Tu producto descargable sencillo. ¿Qué quieres hacer aquí? Puedes poner 200 dólares. Sí. Bien. ¿Y qué archivo quieres que tenga la gente luego de comprar tu producto? Bueno. Podemos añadirlo aquí. Y elegimos el archivo. Y si estás viendo algo como archivos. Puede que quieras ponerlos en un archivo zip. Si estás vendiendo imágenes. Puedes poner el png. Pero también puedes ponerla en un archivo zip. Porque creo que esto tiene más sentido. Por ejemplo. Tengo esta imagen aquí. Y si hago clic derecho. Puedo hacer clic en comprimir. Y ya tenemos el archivo zip. Y eso es lo que deberíamos hacer con tus archivos. Vamos a volver a tu sitio web. Subimos archivos. Elijo archivos. Y voy a elegir este archivo. Y haré clic en abrir. Genial. Ya está eso listo. Voy a insertar el URL del archivo. Y también puedes seleccionar el límite de descargas. Y cuando expira. ¿Cuándo quieres que expire? Puede ser en 30 días. O 100 días. O lo que quieras hacer. Y también puedes poner un límite de descargas. Por si no quieres que estén constantemente descargando tu producto. Puedes elegir un límite de descargas también. Y aquí puedes elegir una imagen para el producto. Así que. Esto sería algo como. No sé. No tengo ninguna imagen para las cosas de Fals seguro. De hecho podría ser este chico. Sí. Eso es. Eso está bien. Y puedes elegir etiquetas del producto. Puedes crear una nueva categoría para productos descargables. Eso tiene más sentido. Tal vez algo como ebooks. Y. Sí. Vamos a hacer eso. Vamos a categoría. Vamos a poner ebook. Y no sabemos cuánto vamos a vender. Pero si vas a vender mucho. Puede que quieras tener una categoría. Y una vez. Eso está listo. Harás clic en publicar. Bien. Vamos a hacer clic en ver producto. Y. Ahí lo tienes. Tienes el ebook del gurú falso. Y luego tienes algo de texto. Con una imagen del autor. La categoría. Y puedes añadir este ebook al carro. La imagen es algo grande. Puede que hubiera querido usar una más pequeña. Para este. Para este producto. Pero es un ejemplo de cómo puedes crear un producto descargable. Ahora vamos a la siguiente sección. Para crear un producto virtual. Y de nuevo. Un producto virtual es un producto que está en línea. No hay nada que reciban aquí. Por lo que tendrás que contactarlos. O brindar el servicio. O lo que quieras ofrecer. Esto es muy común entre abogados. Por tarifas de consultas. Para compañías de SEO. Para cualquier cosa digital. Y este es un ejemplo de un producto virtual. Aquí puse una llamada de 15 minutos con esta chica. Tal vez ella te hable de. No sé. Es un asesor de negocios o algo así. Vamos a crear el producto virtual. Por aquí. Iremos a más nuevo. Y producto. Creo que para este punto ya lo entienden. Ya son expertos. Esto va a ser. Llamada de 15 minutos. Y. Sí. No tengo que poner nada más. Y en datos del producto. Pondrás sencillo. Y esto es un producto virtual. Esta vez no seleccionaremos descargable. Porque no tenemos nada para que descarguen. Eso es todo. Ponen un precio. 200 dólares. Y en descripción. Pondrás que esto es un producto virtual. Bla bla bla. Y recuerden. Sean tan ricos como puedan. Y a lo que me refiero con eso. Expongan tanto contenido sobre su producto. Como sea posible. Porque recuerden. Google va a ver esto. Y si ve algo de información relevante. Hay muy buenas oportunidades. De que tu producto se muestre en Google. Y también tengo un tutorial. Sobre el Google Merchant Center. Y lo dejaré abajo en la descripción de este video. Hablaré de eso más tarde. Pero. Elige la imagen del producto. Y Google Merchant Center. Te permitirá subir tus productos a Google. Así que cuando la gente busque un producto en específico. Se los mostrará en Google. Estoy seguro de que lo han visto. Si escribes mejores vestidos para mujeres. O mejores computadoras. Y ofrecen productos. Eso es. Tengo un video sobre eso. Y una vez termines. Haz clic en publicar. Y vamos a ver el producto. Bien. Y tenemos una llamada de 15 minutos. Con esta asesora. Y tenemos algo de contenido al respecto. Y eso es. Ya está listo. Ese es un ejemplo de cómo puedes crear un producto virtual. Para tu sitio de e-commerce. Y para terminar. Vamos a crear un producto afiliado. Un producto afiliado. Es un producto que recomiendas. No necesariamente un producto que tengas. Sin embargo. Yo soy un afiliado. Digamos que por ejemplo. Quiero promover un tema específico de WordPress. Puedo hablar de este tema. Poner alguna descripción de este tema. Y luego. Si hacen clic en esto. Y lo compran en otro sitio web. Vas a recibir una comisión. Así es como funcionan los productos afiliados. Personalmente. No uso mucho este tipo de productos. Pero hay gente que tiene tiendas de afiliación. Y. Sí. Generan tráfico y un ingreso pasivo. Así que vamos a crear un producto. De afiliación. Es muy sencillo. Más nuevo. Y clic en producto. Y para esto. Voy a poner Blogsy. Pondré el tema Blogsy. Digamos que estoy promoviendo Blogsy. Y quiero que la gente lo compre. Para ganar una comisión. Entonces. En datos del producto. Seleccionar externo. Producto afiliado. ¿Cuál es tu link de afiliado? Cuando te inscribes en estos programas. Vas a recibir un link. Sí. Y este es tu link de afiliado. Mi link de afiliado con Blogsy es. A ver. Es. DarrellWilson.com. Slash Blogsy. ¿Y qué quieres que diga este botón? Voy a poner. Obtener descuento. Tal vez tenga un descuento del 10%. Y de hecho es así. Así que pondré esto. Y aquí. En precio normal. Diré que es. 49 dólares. Y eso es. Y ya que es un producto externo o afiliado. No hay envíos. Y no hay. Nada para configurar aquí. Así que diré. Que este es el tema de Blogsy. Es genial. Para sitios de e-commerce. Y pueden venir y hacer clic en el link. Para comprar el producto. Y si hacen clic. Yo recibiré una comisión. Felicitaciones. Genial. Y luego voy a elegir la imagen del producto. Y de hecho tengo una captura de página de Blogsy. Así que en elegir archivos. Voy a poner mi archivo de Blogsy. Es muy grande de hecho. Y si usan capturas de pantalla en Mac. Intenten optimizarlos. Porque esos archivos son muy grandes. Elegiré la imagen del producto. Y eso es. Voy a hacer clic en publicar. Vamos a ver el tema de Blogsy. Haré clic en ver producto. Y no se ve tan bien. Debería haber optimizado esta imagen. Pero ustedes entienden el punto. Simplemente tomen una captura de pantalla. Pero ustedes pueden poner el producto que quieran promover aquí. Tema de Blogsy es este de aquí. Y si hago clic en esto. Los usuarios serán llevados a Blogsy. Y verán que este es un link de afiliado. Y si compran por medio de este link. Ganaré una comisión. Así que genial. Así es como haces un producto de afiliación de WooCommerce. Vamos al siguiente paso. Y creemos algunos upsells. Y también vamos a crear unos cross-sells. Haré clic en editar producto. En el producto sencillo. Y cuando alguien haga clic en este producto. O lo añada al carrito. ¿Quiero recomendar otros productos? Claro. ¿Por qué no? Una buena estrategia chicos. Es recomendar productos que sean accesorios. Para lo que llevan. No quieres mostrar productos que compitan con eso. Porque eso puede evitar que lleven el producto. Porque de hecho he visto tiendas que recomiendan productos que hacen competencia. Y eso no tiene mucho sentido. De hecho Amazon recomienda productos que complementan este producto. Veamos los upsells. Veamos los upsells. Y recuerden. Con esto estamos recomendando otro producto cuando estamos viendo el producto. Entonces. ¿Qué otros productos queremos recomendar cuando estén viendo el producto sencillo? Voy a seleccionar. Mochila de hombre. Este. Y diré que quiero recomendar esta. Y digamos por ejemplo. Que alguien añade este producto al carro. Y de hecho van al carro. Y quiero recomendarles Bloxy en el carro. Sí. O quiero recomendar algo en el carro. Para el crosssell. Voy a recomendar el tema Bloxy. Y de nuevo. Esto es solo un ejemplo. Vamos a actualizar esto. Y vamos a ver ese producto. Y bien. Aquí tenemos el producto sencillo. Y puedes ver que si el usuario baja. Verá esto que dice que también le puede interesar. Y aquí está. La mochila de hombre. Estamos recomendando otro producto cuando los usuarios están viendo este producto. Y ahora digamos que por ejemplo. Voy a comprar este producto. Así que voy a añadirlo al carro. Y ahora vamos a ver el carro. Me gustó mucho este tema. Se ve demasiado bien. Me encanta. Así que haré clic en ver carro. Y puedes cambiar este color amarillo. Sinceramente no me gusta. Pero creo que para cosas de exteriores. Se suele usar amarillo. Pero sí. Puedes cambiar todo esto. Aquí tenemos el producto. Y aquí tenemos el tema Bloxy. Recomendándose. Porque añadimos esto al carro. Y Bloxy será recomendado como un upsell. Y ese es un ejemplo de upsells y crosssells. Y cómo puedes añadirlos a tu sitio web. Vayamos a la siguiente sección. Te mostraré cómo personalizar tu página de tienda. Te enseñaré a añadir una barra lateral. Y también te enseñaré a añadir widgets como filtros por precio. Y otras cosas. Lo primero que haré será hacer clic en personalizar. Bien. Y lo que haré primero será cambiar esto a modo oscuro. Y tenemos muchas opciones aquí. Haré otro video hablando de Bloxy. Y todas sus opciones un poco más adelante. Pero tienes cosas geniales. Como este marco para la web. Y puedes cambiar el color. A lo que quieras. También hay un scroll to top. Y otras opciones. Pero hablaré de todo eso en otro video. Hoy me enfocaré más en la página de tienda en sí. Si bajamos. Veremos WooCommerce. Y hay algunas opciones generales para WooCommerce. Que te permiten hacer ciertas cosas. Puedes cambiar el icono de promo. De un cuadrado a un círculo. Y también puedes cambiarlo por un valor específico. Por ejemplo. Digamos que estás ofreciendo un descuento del 15%. Y puedes poner eso en el icono. También puedes elegir personalizado. Y los iconos van a mostrar un porcentaje. En lugar de ese icono de promo aburrido. Y aquí en la notificación de tienda. Puedes hacer clic en esto. Y esto mostrará una notificación. Eso es bueno por ejemplo para los descuentos. Si tienes algo como un descuento de Black Friday. O alguna promo de San Valentín. Puedes poner un banner arriba o abajo. Y puedes personalizar los colores. Y todo lo demás en las opciones de diseño. Aquí. Aquí es donde puedes básicamente personalizar por completo los colores. Del icono de promo. El icono de no disponible. El color de las estrellas de calificación. Puedes cambiar el color de fondo de la notificación. Aquí ves que está este amarillo. Que es algo feo. No me gusta. Así que lo cambiaré a negro. Algo un poco más estilizado o algo así. Estas son todas las opciones de diseño que WooCommerce te permite cambiar. Casi todo sobre productos. Entonces. Volvamos aquí. Y tenemos el archivo de productos. Y esto se refiere a tu página de productos en sí. Así que tenemos dos opciones diferentes. Estilo 1. Y también tenemos estilo 2. Y puedes ver que los productos son diferentes. Me parece que el estilo 2 es más organizado. Y también podemos ajustar el título de la página. Con otros temas de WordPress. Por lo general no tienes esta opción. Y también puedes activar en específico el título. Y luego. Verás que el título se fue. Vamos a activarlo. Y les enseñaré a personalizarlo. Si hacemos clic en esta flecha de aquí. Podremos tener diferentes formatos. Podemos tener el título de página 1. O. El tipo 2. También puedes ajustar esta imagen en el fondo. Si bajas. Podrás cambiar esta imagen personalizada. O podrás tener la imagen principal. De la página de productos. Realmente no importa. De cualquier manera tendrá resultado. También puedes añadir un efecto parallax. Ves que aquí lo tenemos. Para computadora. Para tablet. Y también para teléfono. Estas son opciones diferentes que tienes. Para hacer que la página se vea diferente. También puedes reorganizar o ocultar el título por completo. Veamos. Este texto de aquí. Viene de la página en sí. Por ejemplo. Si voy a páginas. Y hago clic en todas las páginas. Puedes ver que aquí abajo tenemos. Take your adventure to the next level. Entonces. Lo que hizo Bloxy. Fue renombrar la página de tienda. Para presentar un título genial como este. En lugar del típico tienda. Puedes tener algún título mejor. Que anime a la gente a comprar tus productos. Y luego en la sección de título. Puedes cambiar las etiquetas. Y diseñar todas estas opciones aquí en esta pestaña. Y de nuevo. Tienes tipos de diseño 1 y 2. Creo que este es mejor. Pero puedes probar estas opciones. Y estas opciones. Van a personalizar el título de la página de la tienda. También puedes aumentar o disminuir las filas. Si quieres. Tener solo 3 columnas. Y 2 filas. Puedes elegir el número de columnas y filas. En tu página de tienda. Y al fondo. Tendrán esta página 100. Que les permitirá navegar entre las páginas. Voy a cambiar esto a. Uf. Demasiado. 4. Y 3. Eso es. Algo así. Ahora tenemos las opciones de tarjetas. Y con esto. Puedes ocultar o mostrar elementos específicos en tu producto. Por ejemplo. Digamos que quieres deshacerte de la calificación de estrellas. Si hago clic en eso. Verás que las calificaciones desaparecieron. Y también puedes añadir la categoría de productos. Para que se muestren en el producto. Y verás que las categorías se ven debajo del producto. Eso es lo que hacen estas opciones en resumen. Voy a activar esto así. Y creo que mejora. Bajaré. Y ahora tenemos los elementos de la página. Entonces. Digamos por ejemplo que quieres quitar este orden de aquí. Puedes activarlo o desactivarlo. Y podrás personalizar todas las opciones de tu página de tienda. También puedes añadir una barra lateral en específico. Entonces. Aquí en barra lateral. Voy a activar. Y vemos que hizo el espacio para la barra. No tenemos nada aquí aún. Pero estoy eligiendo si quiero mostrar la barra a la izquierda. O a la derecha. Y creo que se ve mejor con 3. Si vas a añadir la barra. Entonces. Si tienes la página de tienda sin barra lateral. Creo que 4 está bien. Pero si quieres la barra. Creo que 3 es mejor. Porque creo que se ve más ordenado. Y así es como puedes personalizar esta página de tienda. Y ya que eso está listo. Vamos a hacer clic derecho en publicar. Y si bajamos. Tenemos la barra lateral aquí. Entonces. Lo que haré aquí. Será hacer clic en publicar. Y hay un par de maneras de hacer esto. Puedes hacerlo por medio del personalizador de temas en sí. Digamos que por ejemplo. Hacemos clic en derecha. Y vamos a buscar widgets. Los widgets. Son lo que añadimos a la barra lateral. Para añadir algo de diseño y todo eso. Y ya que saben diseñar la página de tienda. Vamos a añadirle algo de widgets a nuestra barra lateral. Para darle algo de vida. Darle algunas opciones a nuestros visitantes. Entonces. Para añadir un widget. Irás abajo en el personalizador de temas. Y en core. Vas a ver widgets. Aquí tenemos la barra lateral de WooCommerce. Que es esta barra especificada aquí. Así que haré clic en eso. Y voy a añadir un widget. ¿Y qué quieres añadir? Tenemos muchas opciones diferentes que podemos añadir. Podemos añadir una barra de búsqueda. Lo escribimos. Y tenemos el buscador de productos. Y ahí lo tienes. Buscar productos. E incluso puedes darle un título. Como. ¿Necesitas ayuda? Así. Y ahí lo tienes. Vamos a añadir otro widget. En añadir widget. Vamos a buscar. Puedes añadir todos esos widgets aquí. Filtrar productos por calificación. Podemos hacer eso también. Así si la gente quiere ver los mejores productos. Puede hacer clic en esto. Y ver los productos mejor calificados. Eso depende de ti. Yo no lo pondría. Porque luego la gente no comprará productos con calificaciones bajas. Y puede que haya gente que sí los quiera. Así que. Tenemos que ofrecer todo. Y algo genial aquí. Es que tenemos productos vistos recientemente. Así que digamos que por ejemplo. Alguien hace clic en un producto específico en tu web. Eso se lo recordará aquí. Le dirá. Ey. ¿Viste este producto? Si quieres comprarlo. Haz clic en ellos. Y tenemos demasiados aquí. Hay 10. Así que vamos a poner solo 3. Creo que 3 es suficiente para darles una idea. De los productos que han visto. Y después al lado. Añadir widget. Y podemos añadir algo más. Podemos poner algo como un video. Podemos hacer clic en el widget de video. Que está por aquí en algún lugar. Oh. De hecho iconos sociales. Siempre es bueno tener esos. Puedes añadir estos iconos aquí. Y aquí puedes esconderlos. Puedes añadir más. Como Pinterest por ejemplo. Sé que a las chicas les encanta Pinterest. Así que puedes diseñar todo desde aquí. O ajustar todo. Y de nuevo. Puedes cambiar el tamaño de los iconos. Y todo eso. Y sí. Puedes configurar URLs en el personalizador. Así que. Así puedes configurar todo. Y en iconos sociales. Puedes poner por ejemplo. Sígueme. O síguenos. Cerrar esto. Aquí está. Y puedes añadir algo más como. No sé. Hay muchas cosas diferentes. Que puedes añadir aquí. Y depende de ti. Explorar y ver cada uno de estos. Tal vez un video. Podrías poner un video de YouTube o algo. Como. Hey mira este demo de nuestro producto. Y pondrías el link ahí. Y luego se mostraría el video. Y puedes ver que tenemos este video aquí. El video se mostraría para quienes quieran verlo. Puedes añadir todos esos widgets aquí. Puedes añadir todos esos widgets aquí. Hay muchos widgets diferentes. Que puedes añadir a tu sitio de e-commerce. También puedes añadir la caja de likes de Facebook. Y todo lo demás que quieras añadir a tu barra lateral. Ese es un ejemplo de cómo puedes diseñar tu barra lateral. Y añadir diferentes widgets. Para tu sitio de e-commerce. Vale. Ya que entendieron cómo diseñar la página de tienda. Pueden también diseñar su página de producto sencillo. Dentro de las opciones de WooCommerce. En producto sencillo. Pueden hacer clic en esto. Y ahora tendrán algunas opciones para diseñar su página de producto. Por ejemplo aquí tenemos Narrow Width. Que mostrará todo más estrecho. Y luego tenemos este ancho normal. Y también una barra a la derecha. Por si quieres añadir una barra aquí a tus productos. Podemos hacer eso. Y también añadir una barra a la izquierda. Por si quieres hacer eso. También tenemos este diseño encajonado. Y también uno ancho. Aquí ves que está encajonado dentro de... Del cuadro. Pero creo que se ve demasiado apertado. Así que lo dejaré ancho. Y luego tenemos otras opciones. Como diseñar la galería de productos. Y puedes cambiar la posición de la miniatura. Y también puedes cambiar el tamaño de la imagen. Y cuando haces clic en alguno de estos productos. Se abre de esta manera. Puedes desactivarlo si quieres. Eso es genial. Porque muchos temas no tienen esa opción por defecto. Digamos que por ejemplo pasó por encima y tiene este zoom. Pero no lo quieres. Puedes desactivar el efecto de zoom en tu producto. Y aquí tenemos elementos del producto. Tenemos el título del producto. Que está aquí. Y puedes activar y desactivar esto. Es genial. Digamos que por alguna razón quieres deshacerte del título del producto. No sé por qué. Pero puede que quieras deshacerte del título. Puedes desactivarlo. Y no se mostrará. Así que puedes elegir lo que quieras mostrar en tus productos. Y también podemos diseñar el añadir al carrito. Así que puedes cambiar el estilo del añadir al carro. El ancho y todo el diseño. Con estos colores. Que es realmente genial. Puedes personalizar todo en la página de productos. Dándole mucha flexibilidad y control sobre tu página de producto sencillo. Ese es el producto sencillo en resumen. Así que ahora vamos a volver a la página de checkout. No hemos hablado de la página de checkout. Pero en esta página puedes hacer que ciertos campos sean obligatorios. Por ejemplo. El nombre de la compañía puede ser obligatorio. O puedes ocultarlo totalmente. Así no se va a mostrar. Porque puede que seas una persona normal. Luego puedes elegir tu página de políticas de privacidad. Y hablaremos más de estas políticas y términos de condiciones. Pero todo lo que tienes que hacer. Es crear una nueva página. Y asignar esas dos páginas a eso. Y esas serían tus páginas de política de privacidad. Y también las de términos y condiciones. Y tendrías acceso a ellas desde aquí. Y también puedes mostrar el espacio para cupones. Y eso es totalmente opcional. Porque recuerda. Ya lo tienes en el carro. Pero si quieres ponerlo. Puedes hacerlo. Ya que les enseñé todo acerca de la página de tienda. Vayamos al siguiente paso. Y creemos páginas de términos y condiciones. Y políticas de privacidad para tu sitio web. Voy a salir de aquí. Haré clic en publicar. Y realmente me gusta nuestra tienda. Me parece que se ve muy bien. Vamos a crear una nueva página. Y le asignaremos al personalizador de temas. Aquí en más nuevo. Haré clic en página. Y tengo este sitio web abajo en la descripción de este video. Este es un sitio gratuito. Y esto creará tus términos y condiciones. Y también tus políticas de privacidad. Solo tienes que poner el nombre de tu compañía. El nombre del sitio. El URL. Y este sitio hará todo el trabajo. Y puedes decirles qué quieres y qué no quieres. Esto es de mucha ayuda, chicos. Cuando recibes reclamos en tu sitio de e-commerce. Lo sé de primera mano porque me ha pasado antes. Y es realmente molesto. Esto será términos y condiciones principales. Y aquí voy a pegar mis términos y condiciones. Clic en publicar y publicar. Y después de eso, haré mi página de políticas de privacidad. Más nuevo. Página. Y aquí voy a poner políticas de privacidad. Básicamente lo que guardamos de ti. Y la información que almacenamos. Como cookies y todo eso. Creo que la mayoría de personas usa los cookies en buscadores para hacer marketing. Con retargeting. Aquí haré clic en publicar y publicar. Y ya que creamos esas páginas. Podemos volver al personalizador de temas. Y podemos asignarlo. Y cuando alguien vaya a la página de checkout. Tendrán que marcar las políticas de privacidad. Y los términos y condiciones. Para añadir esto en tu sitio web. Haz clic en personalizar. Y bajaremos hasta WooCommerce. Bajamos. Aquí. WooCommerce. Y luego página de checkout. Y queremos seleccionar la página de políticas de privacidad. Y puedes ver que he hecho un par. Y luego tenemos también la de términos y condiciones. Y seleccionaremos esta de aquí. Así cuando veas esto. Verás el pedido. Tendrás que marcar que accedes a los términos y condiciones. Si quieres tenerlos en tu página de e-commerce. Ya que les enseñé cómo añadir términos y condiciones. Vamos al siguiente paso. Y configuraremos los ajustes de WooCommerce. Bien. Vamos al siguiente paso. Y hablaremos de la configuración de WooCommerce. Y voy a usar mi sitio web. Para darles una demostración de cómo funcionan los sitios en la vida real. Y veré algunas de esas opciones con ustedes. Primero. Iremos a nuestro escritorio. Aquí tenemos WooCommerce. Y ves que tenemos un par de opciones. Tenemos inicio. Pedidos. Clientes. Cupones. Reportes. Ajustes. Estado de extensiones. Yo creo que los cupones estarán eventualmente dentro de marketing. Esta es una nueva actualización. La 5.0. Y para mí salió ayer. Así que aquí es en donde estarán los cupones en el futuro. Y eventualmente serán retirados de esta opción. Primero. Hagamos clic en inicio. Vamos a lo básico. La sección de inicio. Es más un área en donde puedes ver estadísticas de tu sitio web. Puedes ver las ventas. Los pedidos. Y también. Hay otras opciones. Seré muy honesto con ustedes. WooCommerce suele actualizarse seguido. Así que si esta pantalla cambia en 3 meses. El video no estará desactualizado. Es solo que suelen cambiar varias cosas. Dentro de sus opciones. Por ejemplo. Aquí puedes ver esta notificación para remover el menú del cupón Legacy. Y voy a hacerlo. Esto va a quitar los cupones. Del área de WooCommerce. Y va a estar aquí en marketing. Solo quería mostrarles eso. Así que. Primero volvamos al inicio. Y de nuevo. Esto es como tu escritorio. En donde puedes revisar todo. Ahora tenemos pedidos. Y cuando alguien compra algo. Estará disponible en tus pedidos. Este es mi sitio de e-commerce con más de 41.000 pedidos. Así que. Hay un par de pedidos aquí. Y mira esto. Hace dos minutos. Tal vez si refresco la página nos muestre otra venta. Josh compró hace dos minutos. Ya son cinco minutos. Fue Josh. Y aquí está Mike. Y toda esta gente. Y todos están comprando productos digitales descargables en mi sitio de e-commerce. Y puedes ver que hay. Es decir. Estos son muchos pedidos. Estos no son ni siquiera cuatro horas. Y sí. Cobro por algunos productos. Pero muchos otros son gratis. Y solo les doy estos productos gratis. Porque se los doy por los tutoriales. En fin. Una vez recibas un pedido. Verás estos pedidos aquí. Y harás clic en alguno. En uno de tus clientes. Y eso te mostrará el nombre de la persona. Tienes el correo. Y si hubiera envío. Estaría disponible aquí. Tienes el valor total. Y puedes hacer un reembolso. Haciendo clic aquí. Y luego aquí arriba a la derecha. Tienes otras opciones. Puedes enviar la factura. Puedes reenviar. Puedes reenviar la notificación de nuevo pedido. Y puedes regenerar los permisos de descarga. A la derecha. También podrás poner las notas del pedido. El estado cambió de pendiente a completado. Y puedes añadir una nota. Y enviársela al cliente. Si quieres hacerlo. Creo que la mejor manera de hacer esto. Es cuando tienes un pedido. Explora estas opciones. Siéntete cómodo con ellas. Pero esto en general. Es donde puedes administrar todos tus pedidos. Y de nuevo. Puedes eliminar pedidos. O eliminar clientes. Por ejemplo. Haré clic en volver. Digamos por ejemplo. Que quiero eliminar este pedido. Puedo hacer clic en él. E ir a mover a papelera. O. Puedo cambiar el estado. A en proceso. En espera. O completado. Y. Sí. Aquí es en donde van a estar todos los pedidos. Puedes ver en estado pendiente. Y aquí. La fecha. Y también podemos tener una vista rápida. Si haces clic en este ojo. Podrás ver la información de facturación. Y todo lo demás. Así que. Sí. Puedes ver que tengo algunas ventas en mi sitio web. Y. Debería cobrar. Podría ganar 100 mil dólares al año. Pero. ¿Sabes? Lo doy gratis. ¿Por qué no? Lo doy gratis. En fin. Volviendo. Tenemos pedidos. Y también tenemos clientes. Ok. Tuve que cambiar de dominio. Porque no quería actualizar WooCommerce en mi otro sitio web. Así que aquí están los clientes en mi web. Ves que tenemos el nombre. Nombre de usuario. El email. Los pedidos. Cuánto han gastado. Y este es el gasto promedio. Aquí es en donde verás toda la información de tus clientes. Y una nota rápida chicos. Es que cuando están usando WooCommerce y otros plugins. No tienen que actualizarlos. De hecho recomiendo que no lo hagan por un tiempo. Porque. Cuando los plugins tienen actualizaciones. Lo que pasa es que muchas veces esos plugins. No son compatibles con otros plugins. Y tu web con lo pasará. Eso es un error muy común entre principiantes. Así que recomendaría no actualizarlo. Por un tiempo. Dale una semana así. Deja que arregle sus errores y sus glitches. Porque. Te garantizo. Que si eres el primero en actualizar. Vas a tener problemas con WooCommerce. O algo más en tu sitio web. Aquí están los clientes. Y tenemos los reportes. Esto es WooCommerce 5.0. Esta es la nueva versión. Es lo que deberías estar viendo. Y parece que el reporte de WooCommerce. Será retirado muy pronto. Aquí dice que parece que lo van a retirar. Y es muy difícil para mí. Hacer estos videos todo el tiempo. Y que luego WooCommerce. Cambie todo. Porque. También van a cambiar los cupones. Con esto de marketing. Y. Creo que me dirán más cosas aquí. No estoy seguro de lo que es. Pero. Es un ejemplo de cómo puedes ver a tus clientes. Reportes. Y también tus pedidos. Y esto usa el 5.0. Esta es la nueva versión de WooCommerce. Hoy. 20 de febrero de 2021. Y esta es una actualización mayor. Así que no deberías ver grandes cambios por un tiempo. Sí. Es un pequeño resumen sobre los clientes. Y los reportes. De WooCommerce. La configuración. Es básicamente en donde toda la magia pasa. Aquí es en donde vas a configurar tus productos. Tus envíos. Tus pagos. Tus etiquetas. Y también ajustar tus emails. Y también las políticas de privacidad. Sin embargo. Vamos a saltar esto rápidamente. E iremos al estado. Y aquí hay muchas opciones que WooCommerce ofrece. Y tendrás que revisarlas. Y ver lo que quieres. Sin embargo. Hay algunas importantes de las que quiero hablar. Como por ejemplo. Crear páginas por defecto. Crear. Las páginas por defecto de WooCommerce. Digamos que por ejemplo. Algo pasa con tu tema. Entonces podrás hacer clic en crear páginas. Y eso creará todas las páginas. La de inicio. Perdón. La de tienda. Mi cuenta. El carro. Y el checkout. Se propagará. Y creará todas las páginas. Así que si te equivocas con algo. Aquí es en donde puedes recrear todas las páginas. Y debajo de esto tenemos extensiones. WooCommerce ofrece varias extensiones. Que son muy caras. Y si quieren comprar alguna de estas. Pueden hacerlo. Pero. Creo que puedes encontrar extensiones de terceros. Que son mucho más baratas. WooCommerce Booking cuesta 250 dólares. Pero yo usaría el plugin de Emilia Booking. Para esto. Pero. Es solo mi preferencia. Y ya que hablamos de todas estas opciones. Vamos a volver a los ajustes. Y de nuevo. Aquí es en donde toda la magia pasa. Aquí pondrás tu dirección. Pondrás toda la información general. Y aquí tienes ubicaciones de venta. Y digamos que por ejemplo. Vendes a países específicos. Y no quieres aceptar otros países. Entonces. Digamos por ejemplo. Que estoy en Estados Unidos. Y solo quiero vender a personas dentro de Estados Unidos. Bueno. Lo pondré aquí. Entonces. Vender a países específicos. Únicamente. Estados Unidos. O. Puedes vender a todos los países. Excepto. Y puedes poner esos países aquí. Si quieres hacer eso. Entonces. Vamos a nombrar algunos países aquí. Pongamos Estados Unidos. Y Alemania. También pondré. Ghana. Y. Lituania. 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 Eso es. Y. Vamos a poner uno más. Para mis amigos latinos. Y este es el canal español. Así que pondré Colombia. Estoy vendiendo a estos países en específico. Y eso es todo. Aquí puedes configurar los países. Ubicaciones de envío. Y puedes enviar a todos los países. Enviar a países específicos. Desactivar envíos. Y calculador de envíos. Voy a activar envíos para los países a los que estoy vendiendo. Y luego. La ubicación por defecto del cliente. Será su dirección. O puede ser geolocalización. Personalmente. Usaría dirección. Porque si tienes un problema. Puedes decir que ellos te dijeron que lo enviaras a ese lugar. Y si usas geolocalización. Es de mucha ayuda de hecho. Pero yo usaría la dirección. Aquí vamos a activar impuestos y cálculos. También vamos a activar el uso de cupones de descuento. Y luego aquí puedes cambiar la divisa. También cambiar la ubicación de esta. Y estas otras opciones. No sé por qué ofrecen eso. Es algo muy extraño poner el signo de dólar a la derecha. Se ve raro. Pero déjalo así. Y una vez termines. Haz clic en guardar cambios. Voy a cambiar esto a Nevada. Tengo una casa allí. Soy un chico de Nevada. Aquí vamos. Ya no soy californiano. Ya no. Ese lugar está lleno de gente loca. Bien. Hicimos los generales. Ahora vamos a productos. Y aquí es donde, por ejemplo, puedes cambiar la unidad de peso. Entonces, sé que en Estados Unidos usamos libras. Pero creo que el resto del mundo usa kilogramos. Así que si eres de Estados Unidos, puedes usar libras. Y luego puedes elegir pulgadas y yardas. Y si eres de Europa o Asia, puede que quieras usar metros y kilos. Aquí puedes activar las reseñas. Y también activar reseñas de productos. Puedes activar y desactivar eso. Haz clic en guardar cambios. Y luego tienes inventario. Y aquí podrás ajustar la administración de stock. Puedes de hecho cambiar esto por producto o... Estos son los ajustes globales. En lugar de hacerlo por cada producto, puedes manejar todo el inventario de tu tienda desde aquí. Si no quieres tener la opción de administración de stock disponible, puedes desactivarla y guardar cambios. Y puede ser una táctica de ventas. Puedes decir, hey, mira, solo quedan 5. Esa es una buena estrategia para vender. Aquí tenemos productos descargables. Y aquí permitirás el acceso a productos descargables tras el pago. Y creo que estas son opciones muy estándar para gente que maneja productos digitales. Yo dejaría todo esto. Y no lo cambiaría. Salvo que sepas qué estás haciendo. Eso es. Guardar cambios. Ahora tenemos impuestos. Y hablaremos de esto más adelante. Así que vamos a saltar esto. Aquí es donde calcular los envíos. Y de nuevo, hablaremos de impuestos y envíos más tarde. Y luego pagos. Y aquí puedes activar pagos específicos. Y veremos esto en la siguiente sección. Pero aquí es donde puedes activar medios de pago. Y te enseñar a usar tarjetas de crédito. No está disponible de momento. Pero te enseñaré a hacerlo con un plugin gratuito. Aquí tenemos cuentas y privacidad. Y es una herramienta muy nueva. Lo que puedes hacer es eliminar información de tu sitio web tras un cierto tiempo. Es una nueva opción que puso WooCommerce. Y puedes activar el checkout de invitados. Y puedes permitir que los clientes creen cuentas durante el checkout. O en la página de mi cuenta. Esto es solicitud de eliminación de cuenta. Que eliminará la información personal de clientes bajo pedido. Y también no permitir descargas por pedido. Sobre esto realmente no puedo aconsejarte. Porque no puedo aconsejarte. Es más para personas que quieran tener privacidad. Puedes activar esto. Y luego tus clientes podrán eliminar su información personal. Estas son las políticas de privacidad. Y las políticas de checkout también. Sin embargo con Bloxy. Podemos ajustar esto en el personalizador de temas. No hay mucho por hacer aquí. Y de nuevo. Esta es la retención de información personal. ¿Cuánto tiempo querrás guardarla? Bien. Una vez termines con todos estos ajustes. Haz clic en guardar cambios. Y aquí tenemos emails. Y les enseñaré un plugin genial para esto. Y seré muy honesto. Los emails que vienen con WooCommerce son muy feos. Muy planos. Pero te enseñaré a diseñar emails preciosos para tu tienda. También tienes integración. Que es más para desarrolladores. Y en avanzado. Aquí puedes cambiar tu página de carro. Tu checkout. Y también tu página de cuenta. Por ejemplo. Si quieres tu página de cuenta en otra página. Puedes seleccionarlo aquí. Y de nuevo. Hay instancias en las que puedes hacer eso. Pero WooCommerce ya ha creado las páginas por ti. Así que no sé por qué querrías hacerlo. Pero bueno. Tienes la opción si es que quieres hacerlo. Lo que haré. Será ir al fondo. Y haré clic en guardar cambios. Bien. Ya que hablamos de la configuración de WooCommerce. Vayamos al siguiente paso. Y hablaremos de cómo aceptar pagos en tu sitio de WordPress. Lo primero que vamos a hacer. Es instalar un plugin gratuito. Que nos permitirá aceptar tarjetas de crédito en nuestra web. Aquí en plugins harás clic en añadir nuevo. Y en buscar plugins vamos a escribir Stripe. Y este es el plugin que necesitas. Es WooCommerce Stripe Payment Gateway. Vas a hacer clic en instalar ahora. Y harás clic en activar. Genial. Y una nota. Stripe es un merchant en línea que te permite aceptar tarjetas de crédito y pagos desde cualquier lugar del mundo. Trabajan en Sudamérica, Norteamérica, partes de Europa y también en Asia. Es el merchant más popular para aceptar pagos en línea. Y funciona perfectamente con WooCommerce. Y lo mejor es que registrarse en Stripe es totalmente gratis. Eso es algo bueno también. Lo que haremos será integrar Stripe con nuestros sitios de web de WordPress. Ya que tenemos Stripe para WordPress, tenemos que crear una cuenta. Yo ya tengo una cuenta en Stripe. Así que lo que harás aquí será seguir el proceso para crear una cuenta con Stripe. Yo iré a mi escritorio. Y de nuevo, ya tengo una cuenta. Así que voy a ingresar a mi cuenta y te veré en el escritorio. Crear una cuenta de Stripe es totalmente gratis. No te va a costar nada. Y es por mucho, es la manera más fácil y conveniente de recibir pagos en tu sitio de e-commerce. Así que sigue el proceso para crear una cuenta con Stripe. Y una vez termines, te veré en el escritorio. Una vez crees tu cuenta con Stripe, este será tu escritorio. Y aquí es donde puedes ver tus ventas. En donde puedes ver cuánto dinero tienes en tu cuenta, tus pagos y todo esto. Lo primero que harás será hacer clic en ver información de prueba. Querrás asegurarte de que esto esté en modo de prueba. Porque vamos a probar una transacción en nuestra cuenta. Solo para asegurarnos de que estamos conectados con Stripe. Lo primero que harás, será en desarrolladores. Harás clic en llaves API. Estas son las llaves que necesitas. Y es muy sencillo. Solo tienes que copiar y pegar todo. Y nada más. Primero, tomaré esta llave publicable. Haré clic en ella. Volveré aquí. Y vamos a seleccionar pagos. Y vamos a activar Stripe. Estos son merchants en otros países. Así que puedes darles un vistazo. Pero, en el que vamos a enfocarnos aquí, es Stripe. Activa esto. Y haz clic en administrar. Vas a activar esto con Stripe. Y en título, vas a poner tarjeta de crédito. Y en descripción, pondrás pagar con tu tarjeta de crédito. La razón por la que vas a poner esto, es porque cuando alguien intente comprar algo con su tarjeta de crédito, simplemente dirá tarjeta de crédito. Y no dirá Stripe. Porque realmente no queremos esto. No queremos que nuestros clientes sepan quién toma nuestros pagos. Aquí está la llave publicable de prueba. Primero, voy a pegar la llave aquí. En llave publicable de prueba. Y ahora, en llave secreta. Voy a revelarla. La copio. Y voy a pegar eso ahí. Así. Hay una cosa más que tenemos que hacer. Y es poner el webhook. Y digamos, portal. Aquí están los webhooks. Y vamos a añadir un endpoint. El URL del endpoint es este URL de aquí. Así que copialo. Asegúrate de no tomar los espacios. O algo podría salir mal. Y luego lo voy a pegar aquí. Y en descripción, esto es opcional. No tienes que poner nada aquí si no quieres. Y para los eventos a enviar, vas a elegir cobrar. Queremos que cobre las tarjetas de crédito. Y aquí haré clic en añadir endpoint. Una vez tengas el endpoint, tendrás el secreto de ingreso. Y voy a hacer clic en revelar. Voy a copiarlo. Vamos a tomarlo. Y lo pondremos aquí. Voy a pegarlo así. Y ahí lo tienes. Aquí en descripción de declaración, querrás poner el nombre de tu negocio. Cuando les llegue un recibo de compra, dirán, ¿quién me está cobrando? Bueno, pondré Darw Wilson. Y quiero cobrar inmediatamente. Entonces, si tengo esto sin marcar, lo que pasará es que tendré que aprobar manualmente cada pago en específico. Y eso es algo molesto. Así que tengo que activar el botón de solicitud de pago. Y esto también es opcional. Puedes dejarlo o quitarlo. Depende de ti. Y a mí me gusta dejarlo desactivado. Siento que puede ser algo molesto. Lo que esto hará es que mostrará un pago rápido en muchos de tus productos. Y siento que puede ser muy molesto. Así que siempre lo dejo sin marcar. Y sí, eso es lo que hago ya. Pero tú puedes dejarlo si quieres. Y puedes diseñar los botones si quieres hacerlo. Pero lo dejaré sin marcar. Y haré clic en guardar cambios. Y eso es. Ya terminarán. Y ya pueden aceptar tarjetas de crédito en su sitio web ahora mismo. Todavía está en modo de prueba. Y si quieres desactivar eso, debes desmarcarlo. Y luego puedes hacer clic en esto. Estos son tus credenciales reales. Voy a enseñarte esto en un rato. Pero vamos a configurar Paypal en nuestro sitio. En lugar de solo Stripe, querrás tener varias opciones de pago. Porque algunas veces la gente prefiere otras maneras de pago en tu sitio web. Y tenemos que ajustarnos a todos. Así que aquí tenemos Paypal Standard. Lo que haré será hacer clic en esto. Y haré clic en configurar. Y Paypal es muy sencillo. Solo tienes que escribir Paypal. Y luego se quieren pagar con tarjeta de crédito en Paypal. Y luego pondrás el email de Paypal. Mi email de Paypal es mrwilson.com. Y eso es. Y bajarás. Y harás clic en guardar cambios. Esto es Paypal.com. Y el registro en Paypal es gratuito. No te costará nada. Así que digamos que tienes que hacer una cuenta. Tendrás que ir a entrar. Y también verás regístrate. Ahora, desafortunadamente, Paypal no está disponible en Tailandia. Que es en donde estoy ahora mismo. Pero lo que harás será seguir el proceso para crear una cuenta con Paypal. Y ya tengo una cuenta con Paypal. Así que voy a entrar a mi cuenta de Paypal. Aquí iré a ingresar. Y voy a entrar. Y este es mi balance de Paypal. Y verán algo de dinero aquí. Ahí viene la cuenta. Y esto es lo que ha salido. También tiene notificaciones. Y te mostrará todas tus transacciones. Así que el email que usaste para registrarte con Paypal. Vas a tomarlo. Y lo que harás. Será ir a la configuración de WooCommerce. Y lo pondrás ahí. Ahora, cuando alguien pague con Paypal, irá directamente a mi balance de Paypal. Y desde ahí, puedo transferir a mi banco. Es un proceso muy conveniente. Sus acciones están subiendo muchísimo. Es decir, creo que está casi en $3,000 cada una. Y es... Dios. Todo esto... ¿Cómo se llama? El coronavirus hizo que subieran. Porque ahora todo el mundo está usando Paypal para recibir pagos en sus e-commerce. Así que sí, una vez termines con eso, haz clic en guardar cambios. Y eso es. Ya puedes aceptar Paypal en tu web. Y tus usuarios podrán usar sus cuentas de Paypal. O pueden usar tarjetas de crédito. Hay una última opción que les prometí y era Bitcoin. Tengo otro video que dura unos 10 minutos. Y les permitirá a los usuarios pagar con Bitcoin, Ethereum y otras monedas en tu sitio e-commerce. No quise ponerlo en este video porque ya tengo otro video para eso. Pero pueden ver que los usuarios pueden elegir entre criptomonedas y usamos Coinbase. Y Coinbase es por mucho la plataforma más popular para recibir criptomonedas. Si quieres recibir Bitcoin u otras criptomonedas en tu sitio web, te recomiendo mucho ver este video. Lo pondré abajo en la descripción. Y... de nada. Vale. Ya que eso está configurado, vamos a hacer una transacción de prueba. Bien, vamos a mi tienda y añadiré esto al carro. Voy a ver el carro. Y aquí puedo ajustar la cantidad. Pondré... 5. Actualizo el carro. Y ahora mi total es de 125. Y haré clic en Proceder al Checkout. Y aquí verás tu pedido. Que podemos pagar con Paypal o con tarjeta de crédito. El modo de prueba está activo. Entonces, voy a llenar esto rápidamente. Y pondré la tarjeta de crédito. Y voy a usar mi tarjeta de crédito secreta. Y esta es de hecho una tarjeta falsa, chicos. Solo estamos probando la conexión. Oh, me equivoqué. El año tiene que ser... Algo así. 1, 2, 3. Y podemos guardar esto para futuras compras o cosas así. Y una vez termines, ya harás clic en He leído. Porque recuerden que pusimos esto en el personalizador de temas. Y haré clic en Hacer pedido. Y felicidades. Hicieron una venta. Dice gracias tu pedido fue recibido. Tiene el número de pedido. La fecha. El email. Y toda la información se mostrará aquí. Y también, tanto el usuario como tú recibirán un email que les notificará del nuevo pedido. Así que pueden ver que tenemos un nuevo pedido. Esta es la dirección de facturación. Felicitaciones por la venta. Y así. Así es como funciona el proceso. Está muy automatizado. Y recuerden. Su cliente recibirá un recibo de compra. Y tú tendrás una notificación de nueva venta. Así que... Felicitaciones. Y si volvemos a nuestra cuenta de Stripe. Verán que el dinero está disponible aquí. Así que muy bien. Ganamos dinero. Tenemos toda la información aquí. Y esto obviamente no es dinero real. Pero si están listos para aceptar dinero real en su sitio web usando Stripe. Van a hacer el mismo proceso. Solo tendrán que desmarcar vista de prueba. Irán a desarrolladores y harán exactamente lo mismo que hicimos antes. Para configurar la información de prueba. Harás clic en llaves API. Te lo mostraré. Llave publicable. Y luego volverás a tu web. Y aquí vamos a desactivar el modo de prueba. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Voy a pegar mi llave publicable aquí. Volveré. Y tomaré mi llave secreta. Y la pegaré aquí. Y ahora vamos a poner el webhook secret. Aquí iremos a webhooks. Voy a añadir el endpoint. Y voy a pegar el URL. Es el mismo proceso que hicimos antes. Lo voy a pegar así. Esto es opcional. Y en eventos a enviar. Vamos a seleccionar cobrar. Y haré clic en añadir endpoint. Y aquí en secreto de ingreso. Voy a hacer clic para revelar. Copiaré. Y lo voy a pegar aquí. Y es todo. Ya estamos listos para recibir pagos reales en nuestro sitio web una vez guardemos los cambios. Así que los felicito. Ya pueden recibir pagos en su sitio de WordPress. Y si quieren hablar de algo más. O tienen preguntas sobre pagos. Déjenlas abajo en los comentarios. Suelo recibir muchos comentarios con preguntas sobre otras plataformas de pago. Como tocheckout.com Y si están en Medio Oriente. O si están en India. Pueden usar tocheckout.com Tocheckout.com Es probablemente una de las plataformas de pagos globales más usadas. Y funciona con casi todo el mundo. Funciona en todo el Medio Oriente. Todo África. Y todos los países cerca de África. También en Sudamérica. Asia. Y Estados Unidos. Funciona en muchísimos países. Así que. Si estás viendo este video y en tu país no funciona Stripe. Tu checkout funcionará. Es muy popular. Y funciona perfecto con WooCommerce. Vamos a hablar de impuestos. El tema favorito de todos, ¿no? Para activar los impuestos. Lo que harás primero. Será venir aquí y marcar activar impuestos. Y esto creará la pestaña de impuestos. Mucha gente me dice. Daryl, este tutorial está desactualizado. No tengo esa pestaña. Es porque aquí está la opción. Y solo tienes que marcarla. Vamos a instalar un plugin. Y este es increíble. Va a automatizar los impuestos y los envíos en nuestra web. Haciendo que todo sea mucho más fácil. Así que en Plugins harás clic en Añadir Nuevo. Y en Buscar Plugins. Vas a escribir WooCommerce Stacks. Y este es el plugin que usaremos. Con un millón de instalaciones activas. Y más o menos en reseñas. Puedes ver que hay gente feliz y otros no tanto. Pero aquí harás clic en Instalar ahora. Y aquí dice Instalar Jetpack y Conectar. Haz clic ahí. Y tendrás que crear una cuenta gratuita. No te va a costar nada. Así que puedes ir al proceso para crear una cuenta gratuita. Yo ya tengo una. Así que va a entrar y me devolverá mi web. Y Jetpack también ofrece otras herramientas. Aquí en Jetpack puedes hacer clic en Escritorio. Y ofrece otras herramientas como, no sé. Tienen ajustes del sitio. Tienen todos estos tipos de protección. También registra a tus visitantes. Y tiene otras opciones para desempeño y velocidad. Hay otras opciones interesantes que tienen. Y sí. Puedes explorarlas en tu tiempo libre. Pero volvamos a WooCommerce. Y hagamos clic en Configuración. Y lo que haremos ahora será hacer clic en Impuestos. ¡Voilá! Mira eso. Tenemos una opción de Impuestos automatizados. Es genial, ¿no? Y lo que es ahora será activar los impuestos. Así que haré clic en Activar Impuestos Automáticos. Bajo y hago clic en Guardar Cambios. Y lo mejor de la automatización de impuestos es que lo hará basándose en de dónde eres. Todo está automatizado. Todo está hecho. Y estás listo. Y digamos, por ejemplo, que dices Daryl, no quiero tener impuestos automatizados. Y está bien. No hay problema. Lo que haremos aquí será Desactivar Impuestos Automatizados. Y haré clic en Guardar Cambios. Ya les mostraré cómo automatizar impuestos para Estados Unidos. Sin embargo, muchos de los que están viendo este video son de Sudamérica. Tal vez de Europa o puede que sean del Medio Oriente. Así que rápidamente les enseñaré a aplicar impuestos automatizados para cada país del mundo. Lo primero que haré será desactivar impuestos automatizados. Y luego voy a guardar cambios. Lo que haré ahora será ir a Tarifas Estándar. Por ejemplo, Si quisiera configurar impuestos manuales, Lo que podría hacer sería decir Bien, Estados Unidos. Pondré el código del país. US. Dejaré el código del estado vacío Porque quiero que esta tasa aplique a todo Estados Unidos. Y para esta tasa específica pondré 7%. Y luego, Eso sería todo. Lo que digo básicamente es Que la gente que compre mis productos en Estados Unidos O Dentro de Estados Unidos Pagará una tasa de impuestos del 7%. Sin embargo, Digamos que por ejemplo, Que la gente que compra mis productos desde México o desde Colombia. Encontré estos artículos en varios blogs. Pero digamos por ejemplo, Colombia. Allí cargan una tasa del 19% para servicios digitales en línea. Lo que haré será insertar una fila. Y lo que tendrás que hacer primero Será encontrar el código del país. Y el código de dos dígitos de Colombia Es CO Lo que haré aquí en código del país Es poner CO Y en la tasa de impuestos Pondré el 19% de tasa de impuestos Y deberían consultar a sus asesores financieros Para saber si el envío Entra en los impuestos dentro de ese país Pero no estoy seguro Así que lo que diré será bien Ya aplicamos esta tasa de impuestos Para este país Y haré clic en guardar cambios Y vale Ahora decimos Ya tenemos la tasa para Colombia y Estados Unidos Ahora vamos a configurarla para Francia Al parecer el impuesto de Francia Para compras digitales Será de un 3% adicional Sobre lo que ya hayan pagado Y de nuevo chicos No estoy seguro de estos impuestos Esto lo estoy viendo en estas webs Y podría ser más o menos Pero les estoy mostrando Cómo crear los impuestos Digamos por ejemplo Que voy a insertar una fila Y en el código de dos dígitos Pondré el código de Francia Y el código de Francia Es FR Así que iré aquí A WooCommerce Y en código del país Pondré FR Y luego pondré una tasa de impuestos Del 2% Y voy a guardar los cambios Y ves que mi tienda Tiene una tasa para Estados Unidos Francia Y también para Colombia Vamos a hacer una más Veamos en Oriente Medio Y al parecer Egipto Cobra una tasa del 10% En impuesto de ventas Para servicios digitales Y electrónicos Tenemos que buscar El código del país de Egipto Aquí Código de dos dígitos de Egipto 818 Interesante Y aquí dice que es EG Vamos a insertarlo Y es el 10% Y vamos a hacer clic En guardar cambios Vamos con una más Sé que tengo una audiencia Grande en India Así que voy a Buscar el código De dos dígitos de India Creo que es IN Sí Es IN Vamos a insertar Nueva fila IN Y el impuesto de ventas digitales De India Parece ser que tiene un 18% De impuesto para bienes digitales Y de nuevo No estoy seguro Si esto es correcto Lo estoy sacando de internet Ustedes deberían investigarlo De sus países O En donde estén haciendo negocios Para saber cuál es la tasa De impuestos de ese país Voy a poner 18% Y haré clic en guardar cambios Y así es como puedes aplicar Tazas de impuestos específicos Para países específicos En cualquier lugar del mundo Y también Si hacen negocios En Estados Unidos Les recomiendo mucho Usar los impuestos automatizados En la opción de impuestos Porque Estados Unidos es muy complejo Con los impuestos Ya que tenemos 50 estados Y puede ser algo confuso Así que si estás fuera del país Y tienes clientes en Estados Unidos Te recomiendo activar Los impuestos automatizados Y esto hará las cosas más fáciles Voy a guardar cambios Y eso es Ahora vamos a la sección de envíos Vamos a hablar de envíos Y sé que hay mucha gente De diferentes países Viendo este video Hay gente de México Hay gente de Europa Hay gente de Egipto China Así que te mostraré Cómo puedes tener Envíos internacionales Y también A restringir a otros países De comprar en tu web O enviar productos A esos países específicos Para nombre de la zona Iré a lo básico Pondré México por ahora Y para las regiones específicas Escribir a México Lo que estoy diciendo Es que esta región Aplica a México Haré clic en añadir zona de envío Y haré clic en tarifa plana ¿Cuánto quiero cobrar A la gente si están en México? Es su serie ideal Para negocios en México ¿Qué envíen a México? Haré clic en editar Lo cambiaré a no grabable No sé si los envíos Son grabables en México Deberían investigarlo Pero aquí Voy a cambiar el envío A 5 dólares Entonces si tengo Un negocio en México Le costará a cualquier persona En México 5 dólares Enviarle mi producto Así es como funciona El envío Y las tarifas planas Voy a hacer clic En guardar cambios Y digamos que por ejemplo Quieres añadir un envío gratuito Entonces De nuevo Voy a añadir un método de envío Y aquí Voy a elegir envío gratuito Y voy a añadir Un método de envío Que requiere el envío gratuito Puede ser un monto mínimo En un pedido O un cupón Voy a seleccionar Un monto mínimo En un pedido Y si el cliente Gasta más de 50 dólares Sería elegible Para envío gratuito Ahora Haré clic en guardar cambios Bien Y así es como funcionaría esto Y podemos añadir un tercero Añadir zona de envío Y sé que muchos países Tienen recogida local No estoy muy familiarizado Con eso Pero eso es básicamente Cuando compran Algo en tu sitio web Y lo recogen En tu tienda Entonces Dependerá de tu web Si quieres O no tener esto Pero sé que en algunos países Es algo muy popular También puedes añadir esto Si quieres aplicarlo Y puedes añadir Un costo para la recogida Si quieres hacerlo Pero es solo una opción Así es como puedes aplicar Tarifas de envío específicas Para países específicos Volvamos a las zonas de envío Digamos que por ejemplo Somos un negocio en México Sí Sin embargo Digamos que alguien compra algo Desde un país Que no esperaba que compraran Tal vez No sé Alguien en Canadá Compró nuestros productos en México Aquí tenemos ubicaciones No cubiertas por otras zonas Lo que esto hará Es que si no incluyes Un país específico Este es básicamente tu seguro Vas a añadir un método de envío Tarifa plana Y si alguien compra algo Desde un país del que no lo espero Les cobrarán 10 dólares Y no será agradable Estamos cobrando más Estamos cobrando más Porque no sé cuánto va a costar el envío Y creo que 10 dólares Cubrirá ese envío Voy a añadir la zona de envío Y ya lo tienes Volvamos a zonas de envío Y bien Eso es Digamos que por ejemplo Estamos en Europa Digamos que Somos un negocio en Alemania Y solo quiero enviar a Alemania Voy a añadir una zona de envío Y pondré Alemania Y en regiones de la zona Voy a escribir Alemania Y bien Voy a decidir cuánto le cobraré A las personas en Alemania Por envíos Haré clic en añadir método de envío Tarifa plana Y vamos a cobrar No sé 10 dólares O 10 euros Lo que quieran poner Y lo mismo Y podemos hacerlo de nuevo Para envío gratuito Y diré que para el envío gratuito Es necesario que gasten Al menos 50 euros Y si los gastan Tendrán envío gratuito Para este pedido Así es como puedes configurar Tazas de envío Para cualquier país del mundo Volvamos a zonas de envío Y de nuevo Digamos que eres una compañía en Alemania Puedes ir a tus opciones generales Y luego puedes decir que solo quieres vender Y luego puedes decir que solo quieres vender en Alemania Vender a países específicos Alemania Y así es como puedes restringir compras en tu tienda Fuera de Estados Perdón Fuera de Alemania Volviendo a envío Y de nuevo Digamos que eres una tienda internacional Digamos que también quiero vender a personas en Egipto Y quiero excluir a las personas en Estados Unidos No quiero que compren mis cosas en Estados Unidos Entonces vamos a ver cómo hacer eso Aquí voy a añadir una zona de envío Y aquí escribiré Egipto Egipto Y aquí escribiré Cairo No, de hecho Egipto Tienes que poner todo el país Porque si pones una ciudad específica Va a excluir al resto de ciudades Debes asegurarte de poner todo el país Y esto va a costar 5 dólares Y será agravable ¿Por qué no? Y decimos que nuestro negocio no opera en Estados Unidos Entonces enviaremos productos de Egipto A México Y también a Alemania Pero no quiero incluir a Estados Unidos Entonces en la pestaña general Tendrás que excluir a Estados Unidos En locaciones de venta Vender a países específicos Entonces venderemos a Alemania Sí México Y Egipto Y eso es Entonces solo venderemos a estos países Cualquier país que intente comprar productos Fuera de estos países No tendrá permitido comprar productos En nuestra tienda Así es como poder restringir países Permitirlos Y también configurar tasas de envío específicas Para países específicos Espero haber sido claro con eso Espero que haya tenido sentido También en locaciones de envío Asegúrate de enviar únicamente a países específicos Entonces Las locaciones de venta están bien Pero también recuerda las locaciones de envío Deberías poner las mismas Egipto México Y Alemania Así Bien Esto significa que no recibiremos pagos De nadie fuera de estos países ¿Sí? Espero que tenga sentido Y voy a hacer clic en guardar cambios Bien Volvamos a envíos Y ahora vamos a hablar de las clases de envíos Esta parte del video La hice específicamente Para mis otros canales en YouTube Esto no está en la versión en inglés Solo quiero enseñar a la gente De mis otros canales Que sepan sobre las tarifas de envío A cualquier parte del mundo Y bien Veremos una opción más Que es clases de envío Y para quienes tienen tarifas de envío avanzadas Lo hablaré en un rato No se preocupen No me olvide de ustedes Tengo claro todo lo de WooCommerce Así que no se preocupen Voy a explicar todo sobre WooCommerce Y las tarifas de envío Aquí tenemos Añadir clase de envío Entonces Vamos primero a añadir una clase de envío Pondré Premium Aquí pondré Premium Y aquí Premium Y añadiré clases de envío Y bien Ya tenemos la clase Premium de envío Y haré clic en guardar clases de envío Y ya que tenemos esta clase de envío Premium Lo que podemos hacer Es asignar productos específicos A esta clase de envío Vamos a añadir un producto A las clases de envío Aquí en productos Haré clic en todos los productos Y vamos a asignar este producto El número 1 Y creo que puedo hacerlo desde aquí Con una adición rápida Sí, aquí Clase de envío Y lo pondré en Premium Y clic en actualizar Y ahora este producto Está en la categoría Premium de envíos Ya que lo asignaron a la clase de envío Vamos a crear una Aquí iremos a WooCommerce Y configuración Y pongan atención chicos Esto puede ser confuso para los principiantes Pero tiene mucho sentido Lo que estás haciendo esencialmente Es crear categorías para tus envíos Así que haré clic en envío Y digamos que por ejemplo Quiero crear una nueva zona de envío Te daré un ejemplo Añadiré una zona de envío Y esto será Estados Unidos Esto también es en Estados Unidos Sí Pondré Estados Unidos No sé por qué sigue saliendo esta cosa Es rara No lo sé Son cosas raras que pasan Estados Unidos Y quiero añadir un método de envío Y elegiré Tarifa Plana Bien Aquí haré clic en editar Y verán que tenemos el costo de la clase de envío Entonces Aquí podemos añadir el costo de envío premium Podemos poner una tarifa específica Para esta clase específica de envío Y aquí es donde las cosas se enredan un poco Existe otro documento de WooCommerce Y te dan un par de ejemplos Usan uno en cantidad Y otro en porcentaje Que es el fee Digamos por ejemplo Que tenemos este ejemplo de aquí Vamos a cobrar 10 dólares Más 2 dólares que cobraremos Por cada item en el carro Lo que esto significa Es que si pego esta fórmula Esta tarifa de envío Le cobrará al cliente 10 dólares automáticamente Y también 2 dólares Por cada item que tenga en el carro Entonces Aquí te puedes poner más creativo También esta está de aquí Te voy a mostrar Copiaré esto Y lo pegamos aquí Así Y esto dice El envío costará 20 dólares Más un fee del 10% Y el fee mínimo Será por 4 items Perdón 4 dólares Ves aquí un costo base de envío De 10 dólares Más 10% del pedido Y tiene que ser por lo menos 4 dólares ¿Ven que pueden ponerse muy creativos aquí? O podemos hacer algo así Vamos a hacerlo fácil Diremos Que cobraremos 20 dólares por el envío Y 10% de lo que cuestan los productos en el carro Esto puede ser bueno Para algo como un refrigerador Si vendes algo muy grande Sabrás que puedes cubrir el envío Y sé que la gente que ve este video Puede tener diferentes necesidades de envío Y hay un plugin Que se llama Advanced Table Rate Shipping Cambiaron el nombre Antes eran Advanced Ahora solo es Table Rate Shipping Intentan simplificar las cosas Y lo que hace este plugin Es que te da muchas opciones de envíos En donde puedes enviar Basado en el número de ítems en el carro Peso El porcentaje Y hay muchas cosas Que puedes hacer con este plugin Tengo un video de una hora Que es un tutorial completo Sobre cómo usar este plugin Y lo dejaré abajo En la descripción de este video Pero Este plugin seguramente te ayudará Si tienes pesos específicos O si el envío Es complicado para tu negocio Oh, mira eso Este plugin va a cubrir Todas tus necesidades de envíos Y en resumen Así funcionan Así funcionan las clases de envío Así puedes agrupar productos Para este tipo específico de envíos Y Haré clic en guardar cambios Y eso es Ya puedo asignar productos A esta clase de envío específico Es un ejemplo De cómo puedes usar clases de envíos Y cómo puedes asignar productos específicos Para clases de envíos especiales Porque puede que tengas productos en tu tienda Que pesan mucho más Así que Para darte un ejemplo práctico Vendré aquí A mi tienda Y digamos que por ejemplo Vendo estas mochilas de aquí Pero luego tengo un producto Que es una bola de bolos Esa bola obviamente costará más en envío Que una mochila Ahí es cuando querrás usar Diferentes clases de envío Para poder categorizar Tus productos específicos Para esas clases Y bien Espero que esto haya quedado claro Y si tienen alguna pregunta de esto Por favor díganmelo abajo en los comentarios Con eso dicho Avancemos a la siguiente sección Ahora vamos a hablar De cómo crear cupones de descuento Para tu sitio de e-commerce Crear cupones de descuento Es muy fácil chicos Es de hecho lo más fácil Solo vayan a marketing Y hagan clic en cupones Y vamos a crear nuestro primer cupón Bien Felicitaciones Qué emocionante Vamos a darle un nombre al código Esto será Darrell A ver Eso es Darrell ¿Y cuál es el descuento? Podemos dar un porcentaje Que podría ser un 10% de descuento O ¿Puedo dar una cantidad específica? ¿O descuento de un producto específico? Esto solo es bueno con productos específicos Y este es para el carro Si eliges esta opción Tendrás que seleccionar un producto específico En las otras pestañas Pero Supongo que la mayoría simplemente utilizará El porcentaje de descuento Y porcentaje de descuento para el carro Recuerden Esto es una cantidad en dólares Y esto un porcentaje Vamos a poner 50% Este cupón incluirá envío gratuito Si quieres aplicar envío gratuito Marca aquí ¿Cuándo vence este cupón? Bueno Es válido por 7 días Es todo Y ahora Vamos a ver las restricciones de uso ¿Hay un monto mínimo a gastar? Pondré 50 dólares Máximo Pondré 500 Si gastas más de 500 Será mucho descuento Y no funcionará Si seleccionas productos específicos Lo puedes poner aquí Y lo que puedes hacer también O bueno Antes de hacer eso Tienes uso individual Esto no podrá acumularse con otros descuentos No quiero que se acumule con otros cupones Excluir ítems de descuento Entonces Si un ítem está en descuento en tu tienda Será excluido en este descuento Es de hecho algo muy útil Y digamos por ejemplo Que no quieres tener productos específicos En descuento Así que diré bien ¿Has visto como Gucci y Apple nunca dan descuentos? Y es muy triste A ver No encuentro mi mochila Oh Aquí está Diré que esta mochila En específico No estará disponible para el descuento Y también puedes excluir categorías completas Diré que todo casual Estará fuera de descuento Muy triste No Es solo un ejemplo De lo que puedes hacer Y ahora Puedes permitir emails Y tenemos límites de uso ¿Cuántas veces puedo usar este código? Diré que 500 Límite de uso ¿Por cuántos ítems? Entonces ¿A cuántos ítems en el carro aplicará? Diré que 5 ¿Cuántas veces puede un usuario específico? No la cantidad de cupones Sino cada usuario Podrá usar este código Diré que una vez Porque creo que es justo Una vez usas el cupón Es todo No podrás usarlo más No lo sé Depende de ti Es tu decisión Y aquí pondré Darrell da el 50% de descuento Y haré clic en publicar Bien Y vamos a probar nuestro código Vale Vamos de compras en mi tienda Aquí está la tienda Vamos a añadir algo en el carro Y a ver De estas 3 mochilas ¿Cuál les gusta más? A mí me gusta esta Me gusta el negro Con estos toques madera Esta No sé Se ve como algo descuida No es mi estilo Añadir esto al carro Y haré clic en ver carro Vale Vamos a bajar Y de hecho Quiero 3 de estas Y vean que aquí Tenemos el envío gratuito Porque recuerden Esto cuesta más de 100 dólares Y puedes ver Cómo todo está funcionando Todo está bien Así que 135 Menos el 50 Serán 67 con 50 Algo así 72.50 A ver Veamos Pongo el código Darrell Clic en aplicar Cupón de descuento Y 67 con 50 Y lo dije sin calcularlo bien Ya ves que es la mitad del precio 67 con 50 Entonces Así es como puedes aplicar Cupones de descuento A tu sitio web Y ponlos en Facebook En Instagram Diciendo que hay descuentos En la tienda Y luego puedes llevarlos A tu tienda Para darles descuento exclusivo A los usuarios de Instagram O Solo para chicas lindas No sé Lo que sea que hagan las chicas En Instagram Es un ejemplo De cómo puedes añadir Cupones a tu web Cómo puedes poner Restricciones Y todo lo demás Eso fue todo Sobre cupones Vamos a la siguiente sección Estos son tus e-mails Por defecto Y Seamos honestos Son terribles Y de hecho Alguien compró esto En mi sitio web De demo En Bangladesh Wow Muy interesante No tenía ni idea Este es de hecho Un nuevo pedido De mi tutorial De Flatsam Y es un sitio De e-commerce Totalmente real Estos e-mails Son muy planos Muy feos Y No hay manera De personalizar esto Sin usar un plugin Y hay uno gratuito Que puedes usar Irán a plugins Y harán clic En añadir nuevo Aquí escribirás Woocommerce Email Customizer Este es el plugin Que necesitas Se llama EA Email Es un plugin nuevo Y es increíble Haz clic en Instalar ahora Y activalo Este es el único plugin De arrastrar y soltar Que te permitirá Personalizar tus e-mails Con esta función Y se ve muy similar A Elementor Realmente me gusta mucho Aquí en Woocommerce Tenemos personalizador De e-mail Y esto es Puedes ver Puedes ver Que puedes personalizar Cualquier parte de esto Cambiando el color Del fondo O del título También podemos cambiar La fuente E incluso podemos mover esto Es realmente genial Así que pueden ver Que es un constructor fluido De verdad me gusta mucho Y puedes añadir Cosas a esto Digamos que quieren Añadir algo como Texto Y aquí queremos Añadir iconos sociales Y podemos añadir algo más Como no sé Dos columnas aquí Y desde ahí Puedes añadir una imagen Aquí Y luego puedes añadir otra Y ves que esto Se parece mucho a Elementor Todo lo que tienes que hacer Es arrastrar y soltar Los elementos Y estos son también Tus elementos de Woocommerce Por ejemplo Tus direcciones de facturación Descarga de ítem Y todos estos ítems Puedes de hecho Personalizar todo esto Cambiando el color del fondo A negro Puedes añadir el logo Y de nuevo Puedes usar este constructor Para construir Tus emails Y hacer que se vean muy bien En lugar de esto Por defecto De hecho Voy a cambiar esta fuente Voy a poner No sé Arial Black No Es demasiado Georgia No me convence Comic Sans Esta es amistosa Voy a dejarla Y digamos que quiero quitar esto Y también voy a eliminar esta O toda esta sección Si Ahí lo tienes Así que si Puedes usar esto Para personalizar tus emails Y quería señalar esto Porque suelen pasar esto por alto Y mucha gente No conoce este plugin Pero es uno nuevo Muy muy bueno Y es totalmente gratis Y una vez termines con esto Harás clic en guardar cambios Y luego puedes usar esto Como tu nuevo formulario de pedido También aquí En la pestaña de secciones Puedes activarlo Para otras plantillas también Así que pueden personalizar Todas las plantillas Para tu email Aquí en configuración Puedes cambiar El color del fondo El color de links General Y no voy a hablar De todo esto Probablemente haga otro video Sobre este plugin Porque tengo que ser honesto Es realmente muy bueno De verdad me gusta Haré otro video sobre él Y puede que tenga Algunas plantillas Para añadir Eso estaría bien Y en resumen chicos Así es como pueden crear Emails bonitos Y no usar los que están por defecto Porque estos son muy aburridos Pero puedes usar Este plugin gratuito Para crear emails geniales Para tu sitio de e-commerce Vale En esta sección Les enseñaré rápidamente Cómo pueden diseñar mi cuenta Y también la página del carro Habrán notado Que cuando van a su página de carro O algo así No pueden editarla Y de hecho Arriba Solo dice editar página Y ves que mi página Dice editar con Elementor Y tal vez la tuya no Déjame mostrarte Cómo puedes arreglar esto Irás a tu escritorio A tu cuenta Y a la página de mi cuenta Irás a páginas Y luego Todas las páginas Aquí en carro Lo primero que harás Será hacer clic En editar Y no sé por qué Esto funciona de esta manera Pero simplemente es así Harás clic en editar Y una vez lo hagas Verás aquí arriba Editar con Elementor Lo verás así Y cuando haces clic En editar con Elementor Podrás diseñarla Usando Elementor Hay otras cosas Que puedes hacer Además de solo usar Elementor Puedes influenciar La fuente Y la tipografía En sí Del código de WooCommerce Por ejemplo Aquí tengo el código Harás clic en él Para que se muestre Y se propague Ahí lo tienes Ya se muestra Y ahora puedes arrastrar elementos Como por ejemplo Estoy arrastrando este elemento Y puedo añadir un botón O algo así Puedo usar esto normalmente Con el constructor de páginas Sin embargo No puedo arrastrar Estos elementos específicos Porque estos se hicieron Con el código Y voy a enseñarles Cómo pueden cambiar La tipografía Y la fuente de esto ¿Ves este icono de lápiz? Que controla el código en sí Vendrás aquí Y harás clic en estilo Y verás tipografía Harás clic en el icono de lápiz Y en familia Puedo cambiar esta fuente En específico Del carro Esta es una manera De personalizarlo Solo un poco más Esto podría funcionar Con una pastelería O algo así Es una fuente amigable Puedes diseñar Y personalizar esto también Usando el personalizador De temas de Bloxy Puedes añadirle Un fondo a esto Y también puedes cambiar Esta fuente Usando el personalizador Solo quería Explicarles Cómo cambiar la fuente Y creo que pueden cambiar El tamaño de la fuente también Sí Pueden enloquecerse con esto Pueden ver que hay muchas cosas Que pueden hacer aquí Y sí Así pueden personalizar esto Y también para la página De mi cuenta Ahora han notado Que si van a la página De mi cuenta Está este código Y de nuevo Tendrás que ir al backend Hacer clic en la página Y luego verás Editar con Elementor Voy a hacer clic ahí Y bien Aquí está mi cuenta Haces clic aquí Para que todo se propague Eso es el WooCommerce Y ahí está Y luego desde aquí Puedes hacer clic en estilo Y puedo cambiar la tipografía Esto de aquí Se hizo con un tema Específico de WordPress Así que puedes cambiar este color Usando el tema de WordPress Sin embargo Si quieres cambiar la fuente Puedes usar esto Puedes ver que la fuente cambió Y también puedes cambiar El tamaño Sí Parece que solo podemos cambiar Esta fuente Tal vez en el futuro Nos permitan cambiar todo Pero de nuevo Todo está bien dimensionado Aquí es donde puedes cambiar la fuente Y tal vez puedes hacer la negrita Sí Solo es una negrita Y es todo lo que tenemos chicos Pero está bien Cambia la tipografía Y el tamaño de esta fuente en específico Así que Quería hablar de eso Porque les prometí que lo haría Al comienzo del video Y así es como personalizan mi cuenta Y la página del carro Los voy a extrañar amigos Esta será la última sección Hablaré de cómo mostrar Categorías específicas de productos En tu menú Y también en otras páginas Y hablaré de otros de mis videos Que pueden usar Para profundizar tu tienda de e-commerce Asegurarte de ganar tanto dinero Como sea posible Así que primero Hablaré de cómo pueden mostrar Categorías específicas de productos En páginas específicas Primero voyamos a nuestro escritorio Y digamos bien Quiero añadir categorías específicas A mi menú Si voy aquí a apariencia Y voy a menú Notarán que a la izquierda No hay categorías Para estos productos Y es porque WordPress Lo oculta por defecto Y lo sé Estos tipos son horribles Aquí arriba Verás opciones de pantalla Y Estas son las que tienes que mostrar Tenemos productos Categorías de productos Y también etiquetas de productos Lo que esto hará Es permitirte mostrar Categorías específicas De productos Y también productos específicos En tu menú Pueden ver que pusimos aquí Los productos sencillos Pero digamos que por ejemplo Quiero poner casual en mi menú O algo así Puedo aplicar los productos de casual A mi menú Y también viaje Añadir al menú Y reorganizaré esto Bien Y también puedes poner Productos específicos Y aquí haré clic en guardar menú Vale Ahora vamos a echar un vistazo A nuestra web Ves que tenemos casual Si hacemos clic en casual Solo los productos Que están en esta categoría específica Se mostrarán aquí Este es un ejemplo De cómo puedes mostrar Categorías específicas En páginas específicas Y digamos que por ejemplo Quieres más control Porque no puedes editar esta página Y puede que quieras tener Una página personalizada En la que puedes usar Elementor Aquí en más nuevo Y clic en página Y de nuevo Este es un ejemplo creativo Y la gente me pregunta Por cosas para esforzarse Así que Haré algo con una página de maletas Y clic en publicar Y publicar Ahora clic en editar con Elementor Y lo que haré Será subir una plantilla rápidamente Genial Esta es la página que subí Y lo que haré aquí Será tomar estos editores de texto Y lo arrastraré aquí Luego tomaré este texto Y pegaré un código aquí Y bien Este es mi sitio web La plantilla gratuita Que tengo en mi web Pueden ver que la tienen gratis Y aquí en widgets Voy a tomar shortcode Y lo pondré Oh no Ahí no A aquí Y lo que haré aquí Será mostrar Una categoría específica Entonces WooCommerce tiene códigos Para categorías específicas Lo que haré Será pegar esto aquí Y en categorías Voy a poner casual Para este sitio web en específico Casual es una categoría Entonces pondré casual Y pondrás tu categoría específica Y puedes ver que todos los productos dentro de esta categoría Se mostrarán en esta página Haré clic en actualizar Y puedes ver que tengo esta página específicamente para una categoría de productos Puedes usar estos códigos y poner categorías en cualquier parte de tu sitio web Y sé que algunos de ustedes no están usando Elementor Puede que usen Gutenberg Breezy Divi O Elementor Pueden usar los códigos Y de esa manera mostrar productos específicos En páginas diferentes Y no necesariamente tendrán que ser las páginas de WooCommerce Pueden crear sus propias páginas Y añadir los códigos en donde quieran Y como regalo de despedida Pueden ver mis otros videos Pueden usar este otro video Y pueden subir todos sus productos a Google Merchant Center Con un proceso más automatizado También tengo este video sobre Bitcoin Cómo aceptar pagos con Bitcoins Y también tengo un tutorial sobre el tema Flatsom En el que hice un sitio de e-commerce precioso Y puedes ver que con más de Cerca de 500.000 visitas Y los likes A la gente realmente le gustó este video Este sitio de e-commerce fue creado con Flatsom Y tengo otro video Que fue creado con Elementor Y cree este Puedes ver que a la gente le gustó Con muchos comentarios Mucha gente encontró este tutorial de mucha ayuda Así que Depende del constructor que quieras usar Pero tengo videos con muchos constructores de páginas Y haré uno nuevo Muy pronto Sobre Breezy Así que Asegúrense de verlo Y chicos Espero que su web haya resultado bien Espero que este video los haya ayudado Hice lo mejor que pude Para incluir todos los temas Y asegurarme de que fuera un tutorial de WooCommerce muy completo Les deseo la mejor de las suertes De verdad Y si tienen preguntas Por favor déjenlas abajo en los comentarios Y hasta entonces Nos veremos Bien chicos Si tienen preguntas Póngalas en los comentarios de abajo Hago lo mejor que puedo para respondernos Pero A veces son demasiados Tengo otros tutoriales de WooCommerce Como Google Merchant Center Y otros tutoriales de e-commerce En diferentes constructores de páginas Así que vayan y revísenlos Y de nuevo Gracias por ver este video Espero que haya ayudado Mi nombre es Darw Wilson Y los veré en el siguiente video Cuídense